5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¡Sorionac! ¡Feliz año! Bueno, pues Gabón, buenas noches. Ya estamos en el 2018. ¿Qué rápido pasa esto? Les contaba ahora mismo a mis invitados que a mí me da mucha pena porque me encantan las Navidades, pero ya hemos pasado nochebuena y nochevieja. Nos quedan los reyes todavía, ¿eh? Y dimos las campanadas y ya estamos aquí. Nuevo año, nuevas ilusiones y nuevo de todo. ¿O no? Porque lo del nuevo año es un poco cuento. Si tú no cambias, hija, eres la misma de siempre. Lo que pasa que ya con la ilusión uno parece que tiene otras motivaciones, ¿no? Así que vamos a intentar motivarnos un poquito para mejorar este nuevo año. Aquí vamos a hacerlo, vamos a comenzar el año hablando de muchas cosas que son interesantes. Les he pedido a mis invitados hoy, a los 5, que me reflejen en una noticia, aquello que creen que va a tener o que va a ser importante para el nuevo año, o que les parece interesante o que creen que es, bueno, digno de tenerlo en cuenta en estos momentos. Y la verdad es que hemos recogido temas muy diferentes y hablaremos de ellos. Voy a empezar saludando, pues por este lado, a Nerea Ruiz, Partido del Finalista Vasco. Abo, Nerea. Abo, yo se va a taurte berrión. Muy bien, es que recasco. ¿Qué tal has pasado? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Ya se nos acaban las fiestas, así que tenemos que volver al trabajo. ¿Qué tal noche, vieja? ¿Te divertiste? Muy formalita, jugando a los seises. ¿A los seises? A los seises. ¿Llegaraste? Pues lo peor de esto es que no. Yo no sé si me acuerdo ya de cómo eran los seises, ¿eh? No, te acuerdo. No me acuerdo muy bien. Pues sacar los seises y ir poniendo 5, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Ah, pues muy divertido. Pero eso con cuatro copas es más gracioso, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, un par de calimochos ya me tomé, ¿eh? Ya tomaste. Y un poquito cava, sí, sí. Vale. Nerea, ¿qué noticia me planteas tú? Pues yo traigo, creo que una noticia positiva, y es que 7 de cada 10 vizcaínos valoran como positiva, buena o muy buena, la gestión de la Diputación Federal de Vizcaya. 7 de cada 10. Sí. Pues los dos tres que faltan están aquí. Seguro. Seguro. Bueno, o algunos. Algunos. Bueno, junto a ella, Aitana López, Partido Socialista. Gabón, Aitana. Gabón. Bienvenida a Soriona, qué gusto, Berrión. ¿Qué tal has pasado? Pues muy bien, muy bien. Sí, estuve con la familia, luego salí un ratito, entonces muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Qué me planteas tú, Aitana? Pues nada, nosotros planteamos hoy, y creemos que es un tema que va a ser muy importante en este año 2018, las pensiones de nuestros mayores. Y la necesidad de dignificarlas y de conseguir que el sistema sea sostenible, porque tiene que serlo. Bueno, me voy para este lado, comienzo por... Es la primera vez que nos visita, me parece, ¿no? Sí, te parece bien. Suriñe Ojeda, en el Carrequín Podemos. Gabón, Suriñe. Gabón, yo soy Bauterrión. Bienvenida a tenerte con nosotros. ¿Qué tal el año? Muchas gracias. Bien, bien, acaba de empezar, así que bien. Mira, estoy aquí. Bueno, pues un comienzo distinto, por lo menos, ¿no? Eso, desde luego. Suriñe, ¿qué me planteáis vosotros? Nosotros planteamos un tema muy triste, que es la violencia de machistas, el repunte de las agresiones sexistas, de los asesinatos y, bueno, la necesidad que hay de hacer algo como sociedad y como partidos para intentar solucionarlo. Perfecto. Junto a ella, Hazael Martínez. Hazael, para nosotros, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, Partido Popular, Gabón, Hazael. Muy buenas noches. Buena noche, vieja, buen año. Sí, sí, buena. Yo no estuve jugando a los seis, yo estuve jugando a las siete y media. Ah, bueno, cada uno juega lo que quiere, oye, estaría bueno. Es parecido al final. Bueno, no tiene nada que ver, ¿eh? Pierde siempre, yo no sé cómo lo hago, pero todos los años pierdo siempre, así que... Bueno. Hazael, ¿qué me propone el Partido Popular? Pues nosotros queremos proponer, como tema para este año 2018, que este sea el año de la recuperación económica, de la creación duradera de empleo y de la estabilidad. Perfecto. Y cerramos con el H. Bildu, no por nada, ¿eh? Los últimos, a veces son los primeros, Adrián. Adrián Fuentes, Gabón, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal el año, bien? Bien, llevamos poquito, pero bien. Contento. ¿Has terminado bien también? Sí, pasamos bien navidades, yo he estado fuera, o sea que siempre está muy bien volver a casa. Ah, bueno, sí, claro. Con la familia, muy bien. Perfecto. Bueno, ¿qué propone H. Bildu hoy? Pues nosotros proponemos de cara al 2018 una forma de hacer balance, digamos, en el sentido de que, bueno, hay temas que indudablemente van a pasar del 2007 a 2018. Y, bueno, vamos a ver cómo se desarrollan y cómo salen adelante, especialmente Cataluña, pero también el tema de los presupuestos generales, a ver cómo los aprueba Rajoy, si es que los apruebe y qué apoyos puede tener. Pues todo interesantísimo, hablaremos un poco de todo lo que nos dé tiempo, pero no sé si os parecerá bien, yo creo que casi como obligación por lo que estamos viviendo, el tema de las agresiones es un tema que nos salpica un poco a todos y a todas, ¿no? El último de los casos, el de Diana Kerr, que estamos viendo ahora mismo en los medios de comunicación, terrible, por cierto, ¿no? Esta joven que una noche sale de fiesta y nunca vuelve, vuelve de nuevo a ponerte manifiesto algo terrible, algo que efectivamente, como bien decías, es una cuenta pendiente, ¿no? Realmente no sabemos muy bien por qué ni cómo, pero lo cierto es que los datos cada vez son más escalofriantes. Hablaría de la violencia de género, pero también de la violencia en general, ¿no? Es decir, parece como que hay violencia en algunos momentos de nuestras vidas, ¿no? Constantemente en los informativos, los medios de comunicación reflejan cada día algunos casos de violencia, tanto violencia de género como crímenes, como asesinatos. Bilbao ha sido testigo en las últimas semanas también de algunas cosas terroríficas, ¿no? Y creo que tenemos que replantearnos qué está pasando, bueno, por qué ocurren estas cosas y qué se puede hacer. Así que lo tocaremos para empezar hoy la capital, porque creo que el nuevo año requiere, entre otras cosas, un planteamiento serio para que las mujeres puedan sentirse protegidas, puedan denunciar con las garantías necesarias, puedan vivir tranquilas, tengan todo lo necesario para poder librarse de sus agresores y también que se las dé información para saber cómo, qué, cuándo y lo que tienen que hacer cuando se sientan amenazadas o agredidas. Lo hacemos en dos minutos a la vuelta. Hasta ahora. ¡Muchas gracias! Grupo Palsofá. Más de 20 años. ¡Ay, qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Comer! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Almayas! ¡Seis! ¡Alcalde! ¡Dos! ¡Alcalde! ¡Siete! ¡Ocho! ¡A ver todos! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Y doce! ¡Sorionac! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Ale! 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 Bueno, estaba repasando algunos titulares que... ...que... ...de estos últimos meses... ...sobre la violencia... ...y la verdad es que los titulares ya de por sí... ...son algunos terribles. Pues recordaréis todos que aquí hablamos en su momento del pacto de Estado contra la violencia de género, un pacto de Estado que recogía cerca de 200 medidas y que, bueno, desde luego yo las que vi, algunas de ellas estaban muy bien. Creo que tenían, bueno, muy buen aspecto para poder al menos intentar frenarlo. En Euskadi las agresiones sexuales han crecido desde el 2017. La violencia machista titular deja cada año en España 40 niños huérfanos. Creo que son algunos más. Más de 2.200 llamadas al teléfono contra la violencia de género tienen prefijo vasco. 53 vascas viven escoltadas por miedo a sus exparejas. Euskadi es una de las tres comunidades que deniega más órdenes de protección. Que deniega, una de las tres que más deniega. Las denuncias por violencia machista aumentan en el país vasco hasta casi las 4.800. El gobierno propone que los maltratadores entren en prisión de manera inmediata. Los delitos sexuales aumentan en Euskadi un 28%. Vizcaya ha acogido de urgencia a 49 mujeres maltratadas y a sus 47 hijos en lo que iba de año. Ahora ya son más. Y un último titular que yo ya he dicho en algún momento y que los psicólogos repiten mucho y es que ningún maltratador puede ser buen padre. Tengamos en cuenta que muchos matan a sus mujeres con hijos incluso. Las han matado delante de sus propios hijos. Incluso hay quien asesina a la mujer y a los hijos. En fin, terrible. Las cifras están ahí, pero realmente creo que las cifras son un dato. La realidad es lo que de verdad nos debe de importar. El por qué, el cómo, en qué circunstancias, qué se puede hacer, qué tenemos que hacer los demás, por qué ocurre. Se puede buscar solución. ¿Qué estamos haciendo mal? Y digo estamos porque creo que en el fondo toda la sociedad somos de alguna forma también testigos de algo que hay que evitar. Como bien decía Suriñi, podemos empezar, si os parece, hablando de lo que ya es sin duda alguna para todos una cuenta pendiente, ¿no? El tema de la violencia de género y de la violencia en otros aspectos, ¿no? Bueno, empieza tú, Suriñi, ya que vienes primera vez y además tú has planteado el tema. Sí, bueno, comentabas que habías leído el pacto de Estado y que todas las medidas nuevas que se habían introducido, que están muy bien, efectivamente, como tú decías. El problema es lo que no está dentro. El problema son las que se quedan fuera. El problema es que las mujeres que se prostituyen no tienen absolutamente ningún tipo de protección. Son las que más violencia machista sufren. De hecho, este año ha habido más de una asesinada y no cuentan, no entran en las cifras. Las mujeres como Diana Kerr, como la mujer que fue salvajemente violada en el Parque María Luisa de Sevilla, que murió desangrada a consecuencia de la brutalidad de la violación, nunca contarán en las cifras de violencia machista. Y son ejemplos clarísimos de violencia machista. Entonces, hay muchas cosas que quedan pendientes en ese pacto de Estado. De hecho, Podemos abstuvo por esa razón, no porque las medidas que se incluyeran fueran malas, sino porque quedaban tantas fuera. Este país hace ya más de cuatro años que firmó el Convenio de Estambul, un convenio internacional que se firmó para luchar contra todas las violencias machistas, desde todos los ámbitos del Estado, involucrando a toda la sociedad, a los medios de comunicación, a los agentes sociales, todos los partidos políticos, etc. Y eso se quedó en papel mojado. No se ha hecho nada al respecto. Es un tema que nos afecta a todos porque el machismo, que es el origen de todas estas violencias, es algo en lo que se nos ha educado a todos, que sigue planeando sobre todas y todos, y con el que todos tenemos que estar peleando todos los días. Todas tenemos que deconstruirnos en esa educación machista, en esos mensajes machistas que se siguen dando desde el cine, desde la televisión, desde algunos programas, desde la música, desde los libros, etc. Es un trabajo muy arduo. Algo que es muy interesante y es que el origen está en el machismo. Hay, sin embargo, mucha gente que puede ser machista y no mata, ni agrede, ni viola. El machismo es algo que vemos todos los días en actitudes, en formas de ser, y no son personas que luego agredan o matan. Quiero decir, que algo más hay aparte del machismo en la violencia de género. Hay más ingredientes dentro de ese machismo, que evidentemente sí lo acuerdo contigo. La sociedad es machista, lo ha sido y yo creo que lo será durante un largo tiempo. Pero es que además del machismo, hay otras razones, hay otras formas, otros puntos a debatir y también busquemos entre todos qué estamos haciendo mal, por qué sigue ocurriendo esto y por qué realmente cuando estamos poniéndole medidas, entre comillas, a todo esto, no se está consiguiendo lo que deberíamos de conseguir, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que, como decía Suriñe, hay ciertas formas de ejercer el machismo y hay muchas que están arraigadas en la sociedad y que desgraciadamente ni siquiera somos... Hay mucha gente que es capaz de percibirlo como machismo. Yo cuando voy por la calle y me lanzan un supuesto piropo, para mí no es un piropo, para mí en ese momento es una agresión, porque yo no quiero que nadie me diga nada. Y esa persona entenderá que solamente me está llamando guapa o me está diciendo que, fíjate, que culo, ¿no? Para mí es agresivo. Y yo creo que son ciertos tintes que la sociedad los tiene arraigados como normales y que debemos de empezar a trabajar sobre ellos. Aquí creo que lo hemos hablado muchísimas veces. ¿Por qué de fiesta tengo que aguantar que un chico esté merodeándome, esté incomodándome? Tenemos que empezar desde esa base. Y creo que es fundamental en el trabajo del machismo y de intentar desvincularlo, sobre todo de la educación y de nuestra sociedad, la participación del hombre. Vemos muchas manifestaciones donde están copadas de mujeres y la ausencia de la figura del hombre. Yo creo que esto es importante, que lo hagamos nosotras con ellos. Y que la violencia machista no solamente tiene como víctimas las mujeres, sino también muchos hombres, que no se sienten representados con lo que otros hacen. Que son la mayoría. Yo creo que... La inmensa mayoría. Efectivamente. La inmensa mayoría de la ciudadanía no es así. Pero sí es cierto que el hombre... No quiero calificar a ningún hombre como machista, por supuesto, pero sí que es cierto que el hombre lo ve desde una postura más cómoda. Y las mujeres somos quienes salimos a la calle, y como hemos comentado aquí antes, entre nosotros, y lo sufrimos. Porque vemos un hombre y tenga buena, mala pinta, ya nos sentimos incomodadas. ¿Pero qué hay después de un machismo para que alguien pueda matar? Quiero decir, ¿qué se produce entre una actitud machista de las que vemos todos los días muchísimas? Entonces, podemos tenerlas todas, puedo tenerlas yo también. ¿Qué pasa después para que alguien pueda agredir, pueda violar, pueda asesinar, pueda... Es otro grado, es otro grado. Es solamente otro grado. Es el pensar que esa persona te pertenece, que no es una persona. Es tú estás aquí y yo estoy aquí. ¿Pero entonces cualquiera podría matar? No, hay toda una ideología detrás, todo un entender que la mujer, por ser mujer, no es tan válida como tú. Entonces, cuando deshumanizas hasta tal punto a la mujer, porque entiendes que es un objeto, que es un ser que desde luego está en una situación de inferioridad para contigo, ya sea en derechos como en libertades, pues matarla no es tanto, no parece tanto. Y te crees en posesión, es tu propiedad. Es en ese momento, porque tú lo que es de tu propiedad lo puedes usar, lo puedes tirar, lo puedes romper. Entonces, en el momento en el que crees que una mujer es como una camiseta, ahí es cuando se produce el click y pasamos a esa violencia física. Adrián, ¿y qué queréis opinar? Yo creo que una de las sensaciones que puede haber es la impunidad. La de que creen que no es algo grave, que puede ser, no sé. O quizás una impunidad que si bien no es cierta, o espero, quiero pensar que no es cierta, desde luego yo creo que lo que tienen que estar pensando esta gente es que sí, que ellos tienen impunidad para hacer estos actos. Entonces, yo creo que lo que tendríamos que, se tendría que actuar es reiterar cada vez que no te puedes salir gratis, matar a nadie y menos. O sea, es algo tan sencillo y tan básico, pero que evidentemente no cada, porque las cifras son las que son. Y luego yo creo que también lo que decíais, que se tiene que involucrar al hombre. Yo hoy mismo leía en Twitter a Ray de lo de Diana Kerr, decía un hombre que, bueno, que tampoco hay que exagerar, que sí, la violencia machista es una lacra, pero tampoco se persiga a las mujeres en España, que no mueren, ¿no? Y, jo, yo lo estaba pensando y es lo que decían ellas, decía, pregúntale a una mujer que se va sola a casa después de salir de un bar, a ver cuántas tienen miedo y cuántas no. Porque gracias a ellos no todas mueren, pero yo estoy seguro que la mayoría te va a decir que tiene mucho miedo. O sea, y que luego veas en gente, hombres en Twitter, que digan, bueno, pero esto no es para tanto porque mira, mira, y luego encima te dirán, no, pero es que en este país matan al doble. Yo creo que es que hay gente que no quiere ver la realidad. Esos comentarios ni los tengo en cuenta, quiero decir. Sí, bueno, pero lo que quiero decir... Se hacen en televisión, en los vídeos. Son parte del día a día, eso es algo que... Lo que quiero decir, yo sé que hay gente que evidentemente no mata, pero es que ese comentario ya demuestra eso, que no le interesa, como bueno, son 46, pero tampoco son tantas, ¿no? No sé. Yo creo que esa sensación en la sociedad todavía, y evidentemente aquí el papel que tenemos que tener los hombres es ese, el de no solo, no me faltaría más, no ejercer violencia de género, pero también convencer a la gente de que esto es una lacra. Cuando se hacen encuestas de lo que a la gente le importa, encuestas, estas macroencuestas de todo el año, importa la violencia de género, pero no es de los temas que más importen a la gente, eso es una realidad, ¿eh? Está siempre por debajo de la economía, del trabajo, de la sanidad, de la corrupción, del paro, de todo esto. Entiendo que es un poco, hasta cierto punto, puede ser lógico que haya más gente en el paro, seguramente, que gente víctima de la violencia de género, pero, bueno, hablamos de personas y de vidas humanas, ¿no? Y que te puede tocar a ti, nos puede tocar a cualquiera de nosotros, que es cuando ahí ya la cosa cambia un poco, ¿no? Pensemos que no estamos... Esto no es algo que le pasa a la gente, esto es algo que pasa, que pasa, que nos puede pasar. Perdona. No, yo antes, Joseba, cuando estábamos hablando, pues, de las cosas que se han dicho, vamos, creo que todos compartimos la gran mayoría, pero ya hay ciertas cosas que sí me gustaría puntualizar un poco. Al final, cuando se habla de que la sociedad es machista, yo creo que en el día a día nos bombardean muchos mensajes, campañas publicitarias, que son considerados machistas, y creo que tienen que ser perseguidos, dabais ciertas ideas que fueran. Pero yo creo que también la educación en las familias es fundamental. Yo me he criado fundamentalmente con mi abuela y con sus hermanas, que es gente mayor, gente que ha vivido otra época. Y yo desde pequeño me enseñaban a lavarme mi plato, a hacerme mi cama, otra cosa es que la hiciera o no, porque venía la abuela y me la hacía, pero me enseñaban a que es tan importante que lo hagas tú como tu pareja en el caso de que la tuvieras. Y con esto no quiero decir que la gente que es machista no haya tenido una educación en su casa, pero yo lo quería unir a un dato que me ha parecido bastante preocupante. He estado mirando un poco números y es triste que solo haya datos apuntados desde el año 2003 de víctimas de violencia de género o violencia machista. Hasta el año 2003 parece como que o no era importante en la sociedad o no se llevaba la cuenta. Se denunciaba menos seguramente, ¿no? No, eran crímenes pasionales. Eso es, no era considerado tan importante. Era considerado por lo tanto, claro. Pero a mí la cifra que más me ha llamado la atención, Joseba, es que menos del 20% de las mujeres que han sido víctimas, desgraciadamente, que han fallecido a manos de su pareja o de su expareja, menos del 20% lo habían denunciado. Lo habían denunciado. Y aquí se pueden hacer muchas lecturas, pero la lectura que yo hago es que es muy duro, o tiene que ser muy duro que una mujer está viviendo, porque claro, al final el asesinato yo creo que es el exponente máximo de la violencia machista, pero detrás de ello, como habéis apuntado, hay muchos casos de mujeres o de chavalas que el novio les controla el móvil con quien hablan o con quien no. Entonces, todavía esas personas que sufren esos casos de violencia machista más pequeños, por decirlo así, no tan graves, no tienen esa seguridad personal para acudir a las instituciones o para acudir a donde un amigo, porque de ese 20% el 15% eran denuncias propias y solo un 5% denuncias de otros, de un primo, de un amigo, de un vecino, de un familiar... Es que no es fácil denunciar, ¿eh? Yo vengo aquí defendiendo muchos años que denunciar no es sencillo. Que no se lo ponen fácil a las mujeres. Que primero, a ver, ¿cuántas veces hemos oído que te abochornan? Porque te preguntan hasta el bochorno de cosas que no tienes por qué detallar. Luego, está el tema de muchos flecos que hay colgando, pero que a una mujer a veces no es sencillo denunciar. Es que no es fácil. Es que tienes que ponerte... Es que es muy complicado. Todos vimos en verano lo que pasó en el juicio de los San Ferminas. Imagínate. Y ahora ponte en la piel de una mujer que quiere denunciar. Yo lo entiendo perfectamente. La sociedad está poniendo todas las trabas para hacerlo. Que hay mujeres que digan, yo no quiero denunciar. Desde el momento en el que denuncias, te pones en el disparadero. Totalmente. Frente a esa persona que te está amenazando. Y si ese policía que tienes delante, o ese maldito programa de ordenador, que es el que decide el grado de riesgo que tiene tu caso, no le da la gana de decirte que necesitas protección, pues te quedas sola. Te quedas sola con esa persona denunciada. Con esa persona sabiendo que va a ir a por ti. Y luego también es verdad que muchas veces sigue fallando la familia y el entorno. Que no quieren... A veces no saben nada, porque son mujeres a las que se les ha aislado de su entorno durante años. Y esas familias no saben nada. Otras veces, si es verdad que ha sucedido, que no quieren saber. Pero lo que comentaba respecto a la violencia de estos casos, de cómo se llega a la violencia extrema del asesinato, tú ten en cuenta, es lo que decía Itana, ten en cuenta que los hombres que han asesinado a mujeres este año y otros, estoy segura que no han tocado ni un pelo a ninguna otra persona en su vida, ni a compañeros de trabajo, ni a colegas, ni a la cuadrilla, ni a nadie. De hecho, por lo más general... ¿Qué quieres decir con eso? Que suele ser... Siempre sale gente en la tele diciendo, no es que era un hombre encantador, era un hombre estupendo, era un hombre muy amable, era un buen vecino, era un buen hijo, era un buen hermano. El padre, sin ir más allá, el padre de... Hoy leía en el periódico como el padre del presunto... Porque hoy en día hay que hablar, ¿no? De presunto asesino, de Diana Kerr, hablaba de que era imposible... Bueno, en la cárcel está. Bueno, pero hasta... Sí, pero en la cárcel está con muchos indicios. Sí, pero eso creo que estamos... Pero él mismo, el padre, hablaba de... Lo curioso que es que el padre salía diciendo que su hijo era inocente, que era imposible de... No mataría ni a un ratón, ni a una... Y la madre ha salido pidiendo perdón a la familia de Diana, ¿no? Y diciendo que es un monstruo. Que es un monstruo, que ella no ha educado así a su hijo como dentro de la misma familia. Bueno, la madre, pobrecita, al final la madre es la madre. Es decir, no podemos ponerla en este puzzle a la madre. Yo creo que las madres son personas que, imagínate... De todas formas, hay una cosa que yo siempre me... Yo he mantenido, no sé si equivocadamente, que hay algo en las personas que agreden, que matan, que violan, que se nos escapa. Porque mensajes machistas en la televisión vemos todos. Actitudes machistas podemos tener todos. Sentido de posesión o que nos gusta a alguien es... Podemos sentirlo todos. Pero no matamos todos, no agredimos, no violamos. Quiero decir, hay algo en el extremo en el que te llegan los mensajes, te llega la sensación de querer poseer, te llega la atracción por alguien, te llega el querer tener a alguien que no te pertenece. Algo hay ahí que al ser humano, a unos seres humanos les hace un clic especial para agredir, para matar o para violar, y que no tenemos la mayoría. A mí me puede gustar mucho una persona, muchísimo, y querer que esa persona sea para mí. Pero nunca se me ocurriría forzarla ni violarla. Fíjate que hay un profesor y forense, Miguel Lorente, Miguel de Lorente, que siempre recuerda una frase que dijo un asesino que mató, asesinó a su mujer, que decía, ojo, no se confunda, yo he matado a mi mujer, pero no soy un criminal. No consideran... Porque era suya. Sí, es que es eso, no consideran que lo que han hecho sea tan grave. Lo que hay detrás es una concepción tan extrema de propiedad sobre otro ser humano que nunca se lo harían a su perro, pero no tienen ni a una mosca, pero a esa persona sí, a esa mujer sí. ¿Consideras que como debe de ser tuya? No solo tuya. Ante la negativa, o fuerzas o matas. No tanto por una cuestión de que tenga que ser tuya, sino que es que es tuya, es que es un... o sea, que su valor no supera el de cualquier objeto que tengas en casa, porque no sirves para nada, porque solo estás aquí para fregar. Todas esas cosas, al extremo, es lo que llevan a un tío a decir, después de haber matado a su mujer, ojo, yo no soy un criminal, yo he matado a mi mujer, pero no soy un criminal. O sea, ¿cómo alguien puede decir eso y quedarse tan ancho? O sea, pensar que lo que han hecho no es tan terrible como nos parece a los demás. Porque es su mujer, es su mujer, o tu pareja o lo que sea tuyo. Además, por lo más general, se suelen seguir unos patrones y en la mayoría de los casos las mujeres dicen que el hombre con el que empiezan una relación es un hombre maravilloso, encantador, que les piropea y en un momento determinado ni siquiera se dan cuenta de que ese hombre pues las aísla muchas veces obligadas y otras veces indirectamente, pues para qué vas a llamar a tu madre o para qué vas a llamar a tu hermano. Y poco a poco es... o sea, quiero decir, hay unas... Comienza con una relación tóxica, ¿no? Hay un proceso. Una relación tóxica. Hay un proceso. Y por norma general, ese proceso se da en todos los casos. Se empieza, pues como decía, aislando a la persona, anulándola como persona y es después cuando vienen los golpes. Pero antes de venir los golpes vienen, pues bueno, una serie de pasos que es importante que nos demos cuenta qué tipo de pasos son para no aceptarlos como persona, como pareja en ninguno de los casos. Es decir, yo no tengo que renunciar a tener ningún tipo de relación ni con mi familia ni con mis amigos por estar con una persona y eso es muy importante. Es decir, diría que hay mujeres, vamos a decir mujeres, que viven acosadas y no lo saben... Hay mujeres que pueden, quizás, no, que no se sienten como tal porque creen que es normal. La violencia machista. No te pongas esa falda. O no te sientas bien. Joder, es que me pongo celoso. Joder, es que lo paso mal. ¿Cómo le estabas mirando a aquel? ¿Cómo le estabas mirando a aquel? Vale, pero ahí también habrá que decir que las mujeres tenéis la suficiente información, criterio, rigor, saber y vida como para decir, oye, guapo, perdona, pero esto... Pero eso no es tan sencillo. Yo he escuchado testimonios que... No será sencillo, pero creo que hasta es... No es tan sencillo porque es muy sencillo. La educación es verdad que puede variar en función de la edad de la mujer y también del entorno en el que te muevas, ¿de acuerdo? Eso no te pasa el primer día que tú conoces a esa persona. Exacto. Eso pasa al cabo de bastante tiempo cuando tú tienes unos sentimientos muy fuertes hacia esa persona, una relación, un cariño y una dependencia emocional y un todo. Y es a partir de ahí cuando empieza y empieza poco a poco. Entonces tú vas cayendo en el pozo. A mí no me ha sucedido, pero yo, bueno, pues he estado en contacto con muchas mujeres que sí y vas cayendo en ese pozo poco a poco y sin darte cuenta entre el aislamiento... Pequeñas cosas a las que vas cediendo. Eso es porque no es todo el tiempo, porque eso se combina con muchos momentos de luna de miel, como los llaman, de perdóname, de te quiero muchísimo, de eres mi vida, de no sé qué, y de ahí volvemos a pasar, eres una mierda, no vales nada, en fin. La sociedad sí es verdad que ha evolucionado. Saben dosificar perfectamente las... Sí, yo lo que hablaba es de Miguel Lorente, y Miguel Lorente es un hombre maravilloso y respecto a este tema tiene libros fantásticos, estudios demoledores. Él, por ejemplo, empezó en esto, porque él es médico forense, además de profesor, cuando a una le llevaron una mujer para que la examinara como médico forense, que su marido le había dado una paliza terrible, terrible. Y la mujer le dijo, mire, doctor, a mí mi marido normalmente... me pega lo normal. Lo que pasa es que esta vez se le ha ido la mano. Y eso se le quedó tan grabado que desde entonces es cuando ha empezado a estudiar las violencias machistas e hizo un libro que se llama así, Mi marido me pega lo normal. Surin, y esa frase que tiene una lectura terrorífica y que haríamos un debate solamente de esa frase, me hace pensar muchas cosas. Las mujeres que consideran lógicas ciertas actitudes, que consideran normales ciertos comportamientos, mujeres que aceptan porque lo consideran algo dentro de su... Todo eso que inevitablemente llega por algo, es decir, que una mujer acepte determinadas actitudes ya implica... Es que yo quería llegar a algo que habéis leído todos seguramente en un reciente editorial que fue muy comentado, que hablaba de que, no sé el porcentaje, que muchas, muchas de las mujeres que han sido asesinadas en el fondo sabían que las podían matar. Contaban con que las podían matar. ¿Cuántas mujeres han dicho, la mató? Es que sabíamos que le iba a pasar, dice la familia. Es que sabíamos que venía por ella, ¿no? Eso lo hemos oído muchísimas veces, ¿no? Claro, cuando una mujer cuenta con que la pueden matar, aparte de la vida horrible que estás viviendo, quiero decir, llegar a esas situaciones de conocimiento, de miedo, hay que ponerle freno a eso, hay que conseguir que las mujeres tengan un camino, una vía para poder decir, oiga, me está pasando esto, oiga, quiero evitar esto. Pero claro, que lo tengan de verdad, de verdad. Porque si vas y luego resulta que te dicen, no, no, usted vuelva a su casa, que usted no entra en el perfil de no sé qué, vuelva a su casa, o sea, vuelva usted al lugar del crimen para que cuando la maten ya le diremos lo que tiene que hacer a su madre, ¿no? Que de verdad lo tengan, pero de verdad. Que sean protegidas, custodiadas, vigiladas, con sentencias firmes, que no se dejen pasar los meses porque tienes que demostrar que no sé qué. Claro, los hijos, que puedan... Hay tantos flecos colgando ahí. Por una, entre otras muchísimas cosas, por dinero, porque hace falta una formación en violencias machistas, en perspectiva de género, a toda la sociedad, y especialmente a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a policía, a los jueces, a los fiscales. No es de recibo que una juez le diga a una mujer que ha sido violada si había apretado bien las piernas. No es de recibo que fiscales estén preguntando a mujeres que han sido violadas, que hacían por la noche solas. Ese tipo de cosas no son de recibo. Y esas personas necesitan una reeducación muy seria. Muy seria y muy profunda. Hace poco apuntaba una psicóloga la importancia que tenía para la víctima en el momento en el que interviene en un domicilio, la posición o la actitud que adquiere, por ejemplo, el policía de turno. Para una, vamos a decir, una víctima, que el policía cuando llega la cuestione, no es lo mismo que la reciba, la recoja, y sin ningún tipo de duda, en ese caso, se coja al supuesto, al que está agrediendo, al supuesto maltratador, y se le lleva a disposición judicial. Es fundamental. ¿Quién es nadie para dudar de nadie? Para empezar, ¿quién es nadie para dudar de ti? Eso para empezar. Pero es que, por ejemplo, aquí lo que nos pasa es que en este país lo habréis vivido en todas las redes sociales, en todos los foros, en los grupos de WhatsApp, en los grupos que tenemos todos, en todas las redes sociales, cada vez que se habla de esto, siempre, siempre, y decidme que no, sale alguien que dice, ¿y las denuncias falsas? Es tremendo. Todo el mundo cuestiona a esas mujeres que denuncian. Cuando, por ejemplo, en 2016, no ha habido ninguna denuncia falsa. Ninguna. Te diré, Duñe, que aquí, no exactamente con vosotros, pero en otras tertulias, aquí hemos tenido verdaderas batallas campales cuando alguien hablaba de las denuncias falsas, porque me parece tan absolutamente injusto y real. Y volvemos a lo de antes, es que no quiere ver la verdadera dimensión. Claro, y es enmascarar una realidad que no tiene... Ese no es el debate. El debate no es el de las denuncias falsas. Ahí no hay debate. Si estuviésemos hablando de robos y de repente alguno de nosotros saltase, uy, ¿y las denuncias falsas de robos? ¿Qué anda, que no hay? Las hay, o de hurtos, las hay así. ¿Y a quién se le ocurriría decir eso? A nadie. Yo creo que por suerte, hablando dentro de la desgracia, el número de energúmenos que hay con esas opiniones, ¿no? El que decías tú. Pero estoy bueno, pero creo... Me lo voy a encontrar yo todo. Bueno, pero vuelvo a lo que decía antes con el porcentaje. Creo que tiene que ser una labor, no solo de los políticos, sino de la sociedad. Yo, sinceramente, si yo estoy en un grupo de chat y, como decías, de WhatsApp, y un amigo mío o alguien hace ese comentario, pues directamente o me voy yo o se va él del WhatsApp. Y creo que esa tiene que ser la actitud que tiene que tomar la sociedad. Porque, lo decía antes, cuando hablamos de... Cuando yo decía lo del 20% que me extrañaba, iba en la línea de lo que estabais... Lo que habéis planteado, que al final, yo no soy mujer, creo que es obvio, pero tengo hermana, tengo madre, tengo familia, tengo muchas mujeres en mi familia, como todos, y solo pensar que algo así le puede pasar a cualquier familiar, pues es igual de duro que si le pasa a uno mismo. Entonces, esa soledad que tiene que sentir la persona para no llegar a denunciar, por falta de confianza en las personas que la atienden, pues es tan duro que creo que tenemos que ser todos que ante esas actitudes seamos los que demos un toque de atención. Y aunque sea en privado, oye, tío, si estoy yo en este WhatsApp, no digas esto, ¿no? Lo mismo decías, por ejemplo, el fiscal o la jueza. Yo espero realmente que ese sea el menor número de casos de fiscales, de jueces, que se dediquen a hacer esas preguntas, porque si la justicia... Pero hay cada uno, Rafael. Sí, no, claro. Hay cada uno. Y sale en el periódico. Y cada una, también. Pero también, decíais de reeducar. Yo pienso que una persona que hace esa pregunta, por mucho que la reeduques y la metas en un curso, no va a cambiar, porque es un tema interno de sus valores, y creo que esa persona... Pues tendrá que ser apartada. Hay que buscar soluciones a eso, claro. Pero yo creo que hay determinadas personas que por mucho que la reeduques, no va a cambiar. El otro día decía una chica que había sido violada, decía, es horrible que te violen. Es horrible que te violen. Pero el horror que viene después es, a veces, no mejor ni peor. Pero no te imaginas lo que viene después de que cuando tienes que empezar a enfrentarte a esa violación en tu entorno, legalmente, en tu trabajo, en tu entorno... No, es... Ella decía, no es más horrible ni menos horrible, pero es un auténtico calvario lo que viene después que no tiene fin. Es un segundo capo de violación. Que no tiene fin, porque es una constante, un día a día constante después de la violación, ¿no? Y eso yo lo pensé y decía, pues es que es verdad, qué horror. O sea, ¿cuántas mujeres dirán lo que me viene ahora, no? Si lo denuncias, si lo cuentas, si no lo cuentas, ¿cómo lo gestionas, no? Cada una es cada una. Ahí la sociedad funciona de una forma realmente enfermiza. Muy mal. Cuando se habla... Funcionamos muy mal. Muchas veces la gente se pregunta, ¿cómo es posible que todo esto se llevase a cabo? Bueno, pues evidentemente porque parte de la sociedad tampoco respondía ante lo que estaba ocurriendo. Mientras a mí no me tocase, mientras solo fuese a ellos, pues bueno. Pues esto es un poco también lo mismo. Hubo un caso de una mujer que mató a golpes y tirándola por la ventana un hombre y los vecinos llamaron a la policía, pero llamaron a la policía después de 40 minutos escuchando lamentos, alaridos y gritos y golpes en el techo de sus casas, de la mujer, mientras la golpeaba contra el suelo. Y solo llamaron cuando la tiró por la ventana y oían los gritos de ella, del dolor de que te hayan tirado. Claro, al suelo. Y les entrevistaban después desde el periódico y decían que sí, que era habitual. ¿Era habitual y nunca llamaste a la policía? ¿Nunca se te ocurrió poner una denuncia? No, claro, como conmigo no iba, pues bueno, que ellos lo... O sea, quiero decir, también tenemos que empezar a ser más activos, pero no solo en casos extremos, sino desde el WhatsApp, en el que un compañero hace eso. Yo en mi casa, o sea, persona a la que se le ocurra ha invitado a hacer chiste machista, persona a que censuro. O sea, desde esos comportamientos hasta los más graves. Te voy a decir una cosa, y yo me autorreconozco también culpable. Una de estas noches que hemos... Noches de salir de Navidades y tal, íbamos a un grupo de personas por la calle, por el casco viejo, y pasaba un chico, un chico, un chico joven andando, vestido, pues bueno, pues muy ceñido, muy tal, no sé qué. Bueno, pues ideal, el chico iba estupendo. Y uno de los que íbamos dice, vaya pintada de zorrón que lleva el nene. Y nos reímos. Vaya pintada de zorrón que lleva el nene. Y nos reímos. Seguimos andando, y yo pensé, después pensé, no porque yo sea mejor, ni me pensé y dije yo, pues seguramente, este comentario, que si lo piensas bien es horrible, agresivo y espantoso, y que muchísima gente hace cuando ve pasar determinadas personas vestidas de determinada forma, porque nosotros no somos, mis amigos y yo no somos unos bichos raros. No, no. Fue un comentario de los que oyes todas las noches, miles de comentarios en ese sentido. Pero yo pensé, evidentemente, la palabra zorrón en ese momento es insultante, es ofensiva. Y estamos denominando a alguien que no ha hecho nada, ni va de ninguna forma, ni de nada, va como le da la gana. Y pensé, si esto lo hacemos nosotros, que somos personas normales, normales, entenderme, con lo de normales, no tenemos instintos criminales, ¿qué será de la gente que tiene esa sensación de posesión, de agresión, de querer, cuando ve gente determinada por la vida que le parece que van, efectivamente, pues en esa circunstancia, ¿no? Y pensé yo, es que tenemos que empezar a cambiar desde la base, o sea, desde los comportamientos más normales del día a día. O sea, tú no puedes ir por la calle con tu amiga y decir, anda, como te has puesto ahí guapa. Que eso lo hacemos muchas veces, ¿no? O mira cómo vienes, oye, anda, que no. Es que lo hacemos aquí muchas veces. Quiero decir, no vamos a matarla, ni a violarla, desde luego que no. Pero esas actitudes seguramente también encierran un punto machista y son el comienzo muy pequeñito, muy bajo, muy sencillo de lo que puede pasar después en personas que no son como nosotros y que tienen ese instinto y tienen esa actitud y un día pueden querer, además de mirarla, pueden querer algo más de esa persona, de esa mujer en la mayoría de los casos o de ese hombre en otros. Luego además también se escucha mucho el comentario de, joder, las nuevas generaciones son más machistas. Sí. Yo no lo creo, yo lo que creo es que han, bueno, han florecido nuevas formas de ejercer el machismo, nuevos medios de control, las redes sociales, WhatsApp, y luego además sí creo que desgraciadamente pese a que siguen existiendo tipos de, bueno, casos de agresiones sexistas, sí es cierto que tenemos menos miedo de denunciarlo públicamente y como comentabais antes, ahora la gente creo y espero se implica más. No sería la primera vez que viésemos como, pues bueno, una mujer es agredida y por suerte otra mujer, otro hombre intervienen en defensa del que está siendo agredido, ¿no? Cosa que antes, pues bueno, como decía Aitana, si lo que pasaba en casa quedaba en el ámbito privado de la pareja y nadie quería intervenir. Siguen dándose los casos y siga habiendo la gente que tiene ese tipo de mentalidad, pero yo creo que sí somos más los que, pues bueno, no se... ¿Y cómo somos luego? Porque imaginad una mujer que es violada y al día siguiente va a trabajar a la oficina y cuenta que ha sido violada. ¿Cómo la miráis a esa mujer? ¿Cómo se le mira a esa mujer después de esa violación? Mujer violada, mujer señalada, de alguna manera. Sí, sí. Esa mujer para su entorno ya no es la misma. Pues para mí, sí, no es la misma porque ha sufrido... No, no hablo de uno de nosotros. Esa mujer en su entorno ya no es la misma. Bueno, pues entonces tenemos que trabajar mucho más con la mentalidad esa. Pero será objeto de comentarios, de cotilleos, de comentarios machistas, será objeto de determinadas circunstancias, será objeto de que cuando se hable de ciertas cosas en grupo, en el trabajo, se la mire de otra manera. Quiero decir, no se lo ponen fácil. No se lo ponen fácil. No sé si me entiendo lo que quiero deciros. No se lo ponen fácil. Cuando vas a trabajar al día siguiente... Todavía hay en países en los que una mujer es violada y encima es a ella a la que se la palea. Quiero decir... Está señalada. Sin querer es señalada a los compañeros. No digo dónde, pero gente de su entorno dirá, ¿sabes lo que le pasaba a esta? Que el otro día... Hombre, claro, eso te hace sentir aún todavía más humillada. Ese pozo de algo haría. Lo que sea. Lo que puedan pensar cada uno, pero ese de, fíjate, pues cómo habrá sido o dónde, qué le habrá pasado. ¿A quién se le ocurre a esas horas? No lo ponemos fácil a esas mujeres, no se las pone fácil. Perdóname. No, no, yo lo que te diría es que yo creo que ahí me intentaba poner en el caso de lo que habías dicho, pues yo sinceramente no sabría cómo mirar a esa persona, pero no por, sino por desconocimiento de qué puede necesitar de un compañero de trabajo, de un amigo, que sí coincidía en lo que decía la compañera, de que hay ese desconocimiento en la sociedad de cómo poder ayudar a esa persona. Pues seguramente normalidad de entrada, toda la que se pueda dar, creo yo, ¿eh? Toda la normalidad que la puedas dar. En cambio, a los que hagan esos comentarios de ira, que no sé qué, te digo lo mismo. O sea, yo hacer un comentario, bueno, es que eso va dentro de cada... De hecho, la víctima de la manada, que fue investigada por los abogados de la manada, su vida posterior a la violación... Y aún más grave que aceptaran la prueba en el juicio, o sea... Efectivamente. Investigaron su vida personal, su vida en redes sociales, que vieron que hacía vida normal. Ella misma lo dijo, yo no quería que nadie se enterara de lo que me había pasado. Ella hizo vida absolutamente normal para que nadie se enterara. ¿Qué es vida normal? Y evitarse todo eso. Era porque había subido unas fotos de San Fermín con unas amigas. O el hijo. Pues la dijeron que, como si te ha violado, ¿cómo subes una foto de ti? Ella quería evitarse todo lo que tú decías, Joseba. Todo eso de su entorno quería evitarlo. Claro, claro. ella hizo una vida normal y no le contó nada a nadie. Pero, Suriñ, es lógico tener miedo a... Sí, sí, totalmente. Es lógico, es humano. Es que es humano. Es decir, ahora que me van a decir, como van a mirar, es que es lógico. Es que yo creo que incluso si lo pensáramos bien nosotros, si nos pasara algo de eso, habría... Yo entiendo que haya mucha gente que lo oculte. Es perfectamente comprensible. Hay que denunciar, ¿eh? El mensaje no puede ser nunca, escóndelo. Hay que denunciarlo. De todos modos, Joseba... Pero, claro, hay que entender a todo el mundo. Igual lo que voy a decir es un poco bruto, pero si el trasfondo pienso exactamente lo mismo, se dice que estamos educando a las mujeres a no ser violadas y no a los hombres a no hacerlo. Y creo que eso es fundamental. Es fundamental. No podemos decirle a una mujer, no puedes ir por ahí porque es un punto negro y si pasas por ahí tienes muchas probabilidades de que te salga un hombre y que entonces te pase algo que no te va a gustar. Es un grave error. Un grave error. Y, desgraciadamente, es un comentario muy habitual. Y cada vez más. Porque las madres de esta generación que tienen hijas jóvenes, todas tienen miedo. Todas les dicen. Yo he oído a muchísimos amigos que tengo que tienen hijas jóvenes. Me ama mismamente. Me ama en mi mismo pueblo cuando salgo de casa de una amiga me está diciendo dime cuándo sales porque puede pasar en cualquier momento y de que menos te lo esperas. Y de que menos te lo esperas. Eso me lleva a otra gran frase de Miguel Lorente que Miguel Lorente siempre dice cuál es el tipo del asesino machista, el perfil del asesino machista. No existe, seguramente. Hombre, varón y de sexo masculino. Y ya está. Se acabó el perfil. Claro, totalmente. No hay edad, no hay nivel educativo, no hay nivel social, no hay profesión, no hay absolutamente nada más que el que es un hombre. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y eso no significa que estemos diciendo que todos los hombres sois unos asesinos o sois unos violadores. Pero sí que significa que esos asesinos machistas, esos violadores, son todos hombres. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia y es muy importante. Yo sí tenía un dato, ahora que has dicho, la de la edad, que más del 60% de los agresores, de las agresiones con víctima mortal está causada por varones entre 30 y 50 años. Y que esto es un factor que se repite en el tiempo. En el año 2003 es igual que en el año 2017. Varones, lógicamente, entre 30 y 50 años, más del 60% de las víctimas mortales. Lo que hablabais antes de que los jóvenes... Bueno, en la manada eran todos más jóvenes, ¿no? Por ejemplo, esos cinco chicos de la manada no iban a los 50 ninguno. ¿Y los de la chica de Baracaldo parece que son menores? Que son menores también. Por cierto, concentración de Baracaldo que ha habido también... A mí me parece que es bueno que la gente salga a la calle. Creo que es bueno que la gente salga a la calle. Es bueno, es esencial. Bueno, pero que salgan a la calle, que se proteste, que se diga, que se... Nosotras, yo además, perdón, además de estar en Podemos, soy miembro de una asociación feminista, Gafas Moradas, nosotras nos concentramos al día siguiente cada vez que hay un asesinato machista en el Estado español. Mañana nos vamos a concentrar a las ocho en Mollúa por Diana Kerr. En este caso, nos concentramos por los asesinatos, pero sí es verdad que siempre procuramos mencionar si ha habido cualquier tipo de agresión para dar todo nuestro apoyo a esas mujeres. Y nosotras estamos cansadas de estar cuatro, diez, veinte, con la pancarta en Mollúa, al lado del H&M, donde la escultura de Elena Kerr y River, pasar miles de personas que van al fútbol, que van de compras, que van... ¿Y qué lectura haces de eso? Pues que a la gente le da igual. Hace... Antes decías... A la gente le da igual, que a la gente mientras no le roce es algo que no le importa. Antes decías que no... Que... Es terrible de ver, ¿eh? Es terrible de ver. Que las encuestas no aparecían. Yo, de hecho, vengo diciendo durante años que la gente sale cada vez menos a la calle. Manifestaciones que hemos vivido todos hace muchos años que eran multitudinarias no se repiten. No, la gente está muy dormida. La gente está... La gente vive un poco en un... En un medio letargo auto... Egoísta y auto... Todos, ojo, ¿eh? O sea, cuando digo la gente me pongo yo el primero, ¿eh? Que vivimos a veces en nuestra burbuja en la que aquello que no nos afecta directamente es un problema a debatir. A debatir. No a... No a... No a introducirte adentro. Yo creo que ahí tenemos mucho que pensar. Todos, ¿eh? Todos. Todos sin excepción. Pero más cuando se trata de este tema es que antes comentabas que cuando se hacen encuestas sobre si preocupa a la gente... No es de lo que más preocupa. No es de lo que más preocupa. Y apuntabas. Tienes quizás sentido por número, por cuantía, por personas, ¿no? Pues que, claro, el desempleo preocupa más porque afecta a más personas. Pero algo más tiene que haber ahí. Porque, por ejemplo, cuando ETA asesinaba, el terrorismo era una de las preocupaciones principales de la sociedad. Pero mira, y cara, me viene muy bien que me digas eso. Los números eran muy similares a los números de violencia machista. Pero es que la violencia machista no afecta a un porcentaje de... No, nos afecta a todos sin excepción. A todo el mundo. Pero no hay esa valoración. Porque nos puede pasar... Porque todos tenemos amigos, amigas, hijos, hijas. Nos puede pasar que vas por la calle y te puede pasar cualquier cosa. ¿Cuántas veces hemos ido a decir que chicas que iban... la propia Diana Kerr? Es una chica especialmente señalada por... No, no. Es una chica. Es una persona. Como cualquiera de nosotros. Con lo cual, aquí en la EFTA la violencia machista, a todos nosotros... Pero no hay esa percepción. Somos todos personas humanas y cuando uno es persona te puede pasar a ti o a tu entorno. Preguntabas en Murcia por el terrorismo de ETA que sobre todo donde ha tenido efecto y ha causado el mayor dolor ha sido en el País Vasco si bien en otros sitios sobre todo en el País Vasco y preocupaba más el terrorismo de ETA de lo que pueda preocupar ahora con toda la concienciación que hay la violencia machista. Y dices, jo, es que parece que no hay conciencia de que esto nos afecta a todos. En el año 2003, como te he dicho antes, ha sido el primer año en el que se empiezan a registrar casos. O sea, dices, hace 14 años. Es que antes no existía. Eso es, antes era como si no existiera... Y hace 20 años que sucedió lo de Ana Orantes que fue muy impactante. Me acuerdo. Las niñas dan caso. No, no, yo me acuerdo perfectamente de lo de Ana Orantes. Y fue hace 20 años, no en 2003. Sí. Lo de Ana Orantes fue absolutamente... Y fue cuando mucha gente descubrió lo que era la violencia machista. Sí, fue muy definitorio de lo que podía ser y de lo que ha sido, de hecho. Es decir, ella misma lo dijo. Eso, ¿cuántas veces hemos oído eso? De que hay mujeres que saben que están en la diana, que les puede pasar, que viven atemorizadas, porque vivir con miedo es vivir pensando que te pueden matar. Ese es el miedo. Y esa mujer fue... Ella misma lo contó. Las niñas de Alcácer, por ejemplo, acuérdate. O sea, eso fue un caso mediático y escalofriante por muchas circunstancias. Recordaréis que aquello fue también bastante comentado por muchas circunstancias. Bueno, que seguiría sin entrar en las cifras de violencia. Pero, 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 claro, es que esas niñas ¿qué perfil tenían? Ninguno. No existe un perfil de mujer asesina. No existe un perfil. Es como... Es la cara contraria. El perfil del asesino machista es hombre, varón y de sexo masculino. El perfil de la víctima es mujer, hembra de sexo femenino. Mujer, sí. Mujer sin edad. Yo lo tengo así que quería hacer un poco mirándolo en perspectiva, ¿no? Siempre lo hacemos en estas fechas. Estos balances, desgraciadamente las cifras no bajan, pero yo lo que creo que sí que se está haciendo bien es esa concienciación y es el movimiento feminista que yo creo que en los últimos cinco años ha dicho basta. Y aunque desgraciadamente las cifras no bajen, se oye, se habla, se discute. Por aquí tenemos que empezar, por lo menos. Yo creo que mirando las fiestas en verano como eran hace cinco años era invisible el tema de las agresiones y ahora no lo es. Yo creo desde luego que está avanzando en el buen camino en eso. Desgraciadamente las cifras no bajan y debería darnos de qué pensar de qué más hay que hacer. Desde luego no es suficiente. Pero lo que sí que creo es que es la forma de que nos empecemos a concienciar todo. Es que es visibilizándolo y luego te dicen es que son unas pesadas. No, no. Es que es tan grave que ser pesado es nos quedarnos cortos. Pero te voy a contar un detalle que es también muy esclarecedor. En Astenagusia a las chicas sí, es verdad que se lo decimos más a las chicas a las compañeras que van de reporteras y que entran a trabajar en lugares donde hay muchísima gente. Evidentemente la gente ha bebido y ya sabéis cómo es esto que os voy a contar. Y las chicas no permiten a nadie nada. Y les decimos cualquier cosa que os ocurra cualquier tontería rápidamente llamar, denunciar que es decir no se puede permitir nada. Y es verdad que no ha habido altercados importantes pero yo hace años porque ya vamos haciendo fiestas y luego a 25 años recuerdo que las reporteras hace igual 20 años te decían es que ya sabes cómo es esto es que sabes que pasas te van a tocar el culo. Quiero decir lo que en aquellos años era lo que formaba parte seguramente de lo que sabías que te podía pasar afortunadamente como tú bien dices Adrián con el paso de los años se ha ido creando una sensibilidad en el que se entiende que no que no te puede no te tienen por qué pasar es que porque pasas entre 20 tíos que están bebidos no tienen que tocarte las tetas lo siento mucho eso no forma parte de un trabajo es que no puede ser y lo que antes era algo que ahora ya es ya hace años que oye aún así yo se va lo que es terrible y yo siempre es que tengas que ir prevenida precavida mirando tal yo cuando alguien me dice bueno chica que no es para tanto que solamente le hemos dicho guapa ya yo me sorprende porque yo no suelo ver a mujeres pues echándole piropo así o por mucho que estén bebidas a los hombres y por norma general responden como decía la compañera a un tipo de perfil no hay alguna también hay una diferencia fundamental en este caso que es que el hombre que recibe el piropo de la mujer nunca va a tener miedo de que esa mujer le viole no y le hará gracia le sentará bien y le gustará no significa que me parezca que esté bien pero la perspectiva es muy diferente yo creo que para avanzar en la igualdad sobre todo es fundamental y lo hemos dicho al inicio la figura del hombre también en esta lucha ¿qué soluciones propondrías? no es una lucha de mujeres y esto tiene que quedar claro es una lucha que tenemos que llevar entre todos y creo que también es fundamental no poner en duda a la víctima y por norma general se suele hacer se pone en duda el testimonio de la víctima y creo que eso es un flaco favor para de cara a futuro todas las mujeres que han sido agredidas para que lo denuncien públicamente hace poco perdona Joseba hace poco en un programa de televisión aparecía una mujer que había sido periodista y que había comenzado una relación con un político y una de las cuestiones que ella se planteaba y que después ella comentaba porque ha tenido la suerte de poder contarlo es que no sabía cómo contarlo primero porque no tenía la valentía suficiente y luego se planteaba y en un momento en que había conseguido recabar toda esa fuerza para poder contarlo por miedo a que dudasen de ella porque claro el hombre respondía a un perfil era político bien visto sin problemas aparentes con buen talante y tenía miedo de ser juzgada y a raíz de entonces incluso él que tenía una posición dominante con muchas influencias que a ella se la metase en determinados puestos de trabajo o de cara a futuro pero en ese caso concreto Nerea estarás de acuerdo conmigo que ella podría ser juzgada tanto por mujeres como por hombres quiero decir en ese caso concreto la sociedad juzga las mujeres también juzgan los hombres juzgan también en el caso de la violencia machista yo creo que aunque nos duela reconocerlo quienes hemos de cambiar la actitud primero somos los hombres somos nosotros los que tenemos que cambiar ciertas actitudes pensamientos ciertos algaligramas ciertas estructuras somos los hombres y yo me incluyo somos nosotros los que hemos de cambiar actitudes porque somos nosotros los que tenemos que empezar a darnos cuenta y luego ya esto irá seguido pero no es lo mismo la violencia que la crítica la crítica social no tiene sexo yo hoy en día digo criticar igual a las mujeres que a los hombres no, no, no por eso mismo digo que es un ojo, igual mujeres que hombres no digo que la mujer sea la que critica más no, que eso se decía no, no, no ahora todo el mundo critica y una pareja que vemos un poco así enseguida decimos ah, fíjate esta este con aquella eso es una crítica social pero que creo que ahí no es masculina la crítica no, no pero en ese sentido creo que tenemos que trabajar todos y sobre todo empatizar porque por mucho que no nos haya ocurrido no estamos exentos de que nos pueda ocurrir a futuro y no poner en duda en ningún momento el testimonio de una persona que ha sido víctima de violencia de género ¿qué propondríais vosotros como personas que sois? ¿qué propondríais? nosotros tenemos en el Parlamento tenemos en el Congreso de los Diputados tenemos ¿os pediría alguna medida que creéis que no se esté aplicando y que pudiera ser efectiva y necesaria? es muy gráfico tenemos una diputada se llama Carmen Calvo y cuando firmamos el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para ella lo más importante siempre lo dice es la pasta ella siempre lo resume así cuando quieres solventar algo pones pasta que tú quieres mejorar la educación pones pasta que tú quieres mejorar la sanidad pones pasta para solucionar algo o para mejorarlo hay que poner pasta y por eso ¿qué es lo que necesitamos? más pasta ahí en recursos para la prevención por ejemplo una de las medidas que se recogen en el Pacto de Estado y por las que está peleando Carmen para que se lleve adelante es dotar a los ayuntamientos de mayores recursos ¿por qué? porque es la institución más cercana a la víctima es a la que más fácilmente se puede acudir es a la que encima más fácilmente se puede acudir sin que el otro lo sepa bueno pues porque voy al padrón porque voy a no sé qué tal es un lugar cercano donde están las trabajadoras sociales donde no te vas a sentir tan cohibida donde no te tienes que desplazar aquí por ejemplo pues igual si estás en la línea de metro parece más sencillo pero en determinadas zonas puede ser más complicado desplazarse para recibir información en primer lugar y apoyo en segundo lugar entonces dotar a los ayuntamientos de recursos para combatir la violencia de género para acoger a esas mujeres para poder protegerlas situarlas en una casa de acogida o en un piso es muy importante tanto para ellas como para los menores y yo creo que ahí está la clave pero ahí el factor económico es fundamental completamente pero es que es vital porque ya sea para las únicas dos ella me dice poner pasta y dice bueno y queremos cambiar unas cuantas leyes pero sobre todo poner pasta eso es lo más importante los recursos para acoger y tener trabajadoras sociales que estén dedicadas al tema si preguntáramos a mujeres que viven situaciones determinadas cuantas aguantan por el dinero por la economía porque no tienen posibilidades de vivir de otra forma eso lo dicen lo han contado muchísimas mujeres ha hecho que dejes tu trabajo estás en una casa aislada te pega continuamente te ha aislado completamente de tu entorno no tienes ningún medio económico para salir de ahí si no hay una institución que te dé apoyo económico estás perdida no tienes nada que hacer a dónde vas tú y más si tienes menores al cargo que vas a dejar a tus hijos ninguna mujer los deja a dónde vas también es muy machista que los hijos sean problema de ella claro pero no los vas a dejar con un padre maltratador los hijos son problema de ella pero lo que vas a hacer es dejarlos con un maltratador claro claro en eso también la ley tiene que cambiar por favor que esta mañana ha acabado bien ha acabado bien lo de Andalucía han aparecido los niños a pesar de que el hombre se ha parapetado detrás de ellos y ha agredido a la policía con un cuchillo y de que estaba armado porque había conseguido un arma ilegal pero podía haber sido lo contrario pero podía haber sido algo terrible como todos los casos que hemos vivido este año como lo de José Bretón en fin una larga historia no puede ser que a los maltratadores sigan teniendo la patria potestad de sus hijos que sigan teniendo la custodia que se le sigan concediendo visitas hay niños que incluso tienen que ir a visitar al asesino o al maltratador de su madre a la cárcel eso no es concebible la mujer que viajó fuera que fue muy mediático el caso Juana Rivas Juana Rivas él tenía condena por maltrato sí pero nosotros por ejemplo la ley de 15 barra 2015 de custodia compartida por ejemplo en Euskadi sí que hay un apartado una excepcionalidad donde pues bueno ahora automáticamente se aplica la custodia compartida y establece una excepción que si uno de los cónyuges tuviera un procedimiento penal abierto en ese caso no se aplicaría la custodia compartida de forma automática lo que le excluye le excluye a una de las partes a tener la custodia del niño la custodia compartida pero si cualquier régimen de visitas es que eso es cierto yo creo que otra cosa es que tenemos que concienciar todavía quedaría el régimen de visitas pero no la custodia del niño se restringe pero no se elimina yo por lo que tenía entendido con el pacto de estado contra la violencia que antes hacía Lucio en Joseba y se firmó en septiembre yo tenía una serie de medidas aquí y entre ellas que fue pues aprobó en el congreso de los diputados casi por por votos a favor de la mayoría y algún partido de esa estuvo entre los puntos que destacaban y que las asociaciones feministas consideraban más importantes iban adoptar las medidas que permitan que la custodia compartida en ningún caso se imponga en casos de violencia de género una de las medidas que ya está en el pacto que se aprobó en septiembre otra de las medidas lógico pero es que hasta ahora y hay jueces todavía que no lo entienden el pacto no es las medidas que están en el pacto y lo pone establecer el carácter imperativo de la suspensión del régimen de visitas en todos los casos en los que el menor hubiera presenciado sufrido convivido con manifestaciones de violencia prohibir las visitas de los menores de lo que hablabais o sea al final yo creo que este pacto que se firmó en septiembre en el congreso pues lógicamente yo creo que nada ni en política ni en la vida es la panacea y al final el objetivo porque claro muchas veces hablamos y es frívolo hablar de números o de porcentajes y dices y qué número es bueno pues yo creo que cualquier número en este caso que pase de cero ya es mucho pero una mujer que es agredida que tiene dos hijos dos menores vale la custodia compartida no puede ser para él de acuerdo pero esa mujer cómo educa a sus hijos cómo los atiende de qué forma los alimenta qué ayudas tiene esa mujer a veces ninguna no conozco casos que a veces ninguna se les deniegan ¿dónde va a vivir esa mujer? rentas básicas se le deniega un alquiler social ¿a dónde puede ir a vivir esa mujer? de todos modos también una crítica y es que a día de hoy pero tendrá que tener un dinero un sueldo a día de hoy a la víctima además de pasar el mal trago que ha tenido que pasar muchas veces hace poco salió pues bueno el debate sobre esto encima tienen que ser ellas quienes sean escoltadas cuando el que ha cometido el delito es él la que tiene que ver como no tiene libertad para porque tiene una persona que la va siguiendo quiero decir es un policía pero la está siguiendo no es cómodo para una persona que ha pasado encima ese mal trago lo tiene que sufrir la víctima la que se tiene que cambiar de domicilio porque tiene que ir a una casa de es ella no no es que aquí algo estamos haciendo mal cuando el maltratador sigue en su casa y sigue con la libertad que tenía es que tú vives con tu marido en una casa y tienes tres hijos tu marido te maltrata y le denuncias y desde que le denuncias hasta que se hace efectivo eso pueden pasar meses y tú tienes que volver volver después de denunciar a esa casa con el matador que sabe que le has denunciado hay que decir por ejemplo que en Bilbo hay un protocolo bastante decente por lo menos a nivel de la policía municipal y en el momento en el que una mujer se presenta en comisaría para denunciar que es víctima de violencia de género hay toda una serie de mecanismos que se ponen en marcha inmediatamente que pasan por sacar al agresor del domicilio de buscar a los niños viene una trabajadora social una abogada especializada en violencia de género pero lo de inmediatamente 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 bueno bueno yo te diría casos que hemos tenido cercanos y no están inmediatamente no, no está funcionando no sé cómo funcionará las mujeres denuncian y vuelven a su casa y en su casa está su marido no solo en su casa sino que muchas veces hay muchos lazos familiares amigos cómo han sido ocurridos y al final es toda la sociedad la que de hecho muchas no lo hacen por eso porque porque tienen que volver a su casa ahí una vez más es lo mismo de siempre hay que poner pasta pasta para elaborar los protocolos pasta para la formación de las personas que están involucradas en todo el proceso desde la denuncia hasta la condena hasta la vertiente psicológica de atención a la víctima hasta la económica todo eso es poner dinero que es lo que hace falta y desgraciadamente también de información Joseba porque antes he dicho y puede sonar contradictorio pero yo creo que no lo es que cuando una mujer es agredida muchas veces tampoco sabemos lo que tenemos que hacer y nos dicen no hay que ir corriendo a la policía y lo primero que tiene que hacer una mujer si es agredida es ir al hospital por supuesto para que le hagan todo desgraciadamente porque además del mal trago que ya has pasado lo tienes que volver a pasar es un horror pero bueno el protocolo o el procedimiento correcto a seguir es ir al hospital mientras la persona agredida está en el hospital otra persona puede ir en su nombre a poner la denuncia y después ya pasará la persona agredida pero lo fundamental es que se vaya al hospital para luego poder tener las pruebas pertinentes y para poder demostrarlo porque luego queda una versión contra la del otro y muchas veces queda en nada entonces es importante también bueno y lo que dijimos hace unos días cuando llegaban estas fechas no podemos ir a la calle con miedo ni vivir atemorizados ni atemorizadas ni muchísimo menos pero simplemente sabemos lo que hay lo que hay en el mundo sabemos lo que hay que cada uno cada una gestione aquello su día a día sus noches sus salidas como lo considere mejor que cada persona haga aquello que considere porque sabemos lo que hay y es verdad y vas por la calle y sabes lo que hay en la calle bueno que cada persona gestione aquello como lo mejor lo considere sin entrar en lo que tienes que hacer ni en no ir sola ni en dejar de ir sola ni en ir a ciertos sitios pero con la información de saber lo que hay en la calle en Nochevieja ha habido muchas cosas muchas cosas pues es que es lo que hay quiero decir no podemos estar a los ojos en la realidad hay que ir comiendo por la calle no sabes lo que pasa sí que cada uno que cada una tome sus decisiones y sepamos lo que hay en la calle y en Nochevieja vi un par de cosas por la calle también quiero decir que es que lo han tenido en Alemania que hace años este año no pero los años anteriores salieron muchos casos de que había habido violaciones o intento de violaciones a grupos de mujeres este año hablaban de que en las principales ciudades habían tenido que destinar lo que llamaban así que lo lees y suena como algo normal zonas seguras para mujeres para que pudieran salir de fiesta en Nochevieja y salía la noticia el otro día y claro lo lees en el periódico y dices pero como un zulo para que las mujeres se metan y nadie las toque como un campo de concentración es que es exactamente lo mismo y lo leías en el periódico y da la sensación para que estés suelta suena a meteros ahí para que nadie os toque pero lo lees en el periódico y da la sensación de oye que bien que lo han hecho así tal y luego lo piensas que no te lleven fuera de una zona segura porque no estabas en la zona segura bueno ha salido hace poco ya te digo el otro día yo lo vi que en Alemania de casos anteriores de Nochevieja que había habido esos intentos esas negaciones en Berlín de salir entonces lo ves y dices están teniendo que hacer eso que yo lo veo un error porque al final lo único que estás haciendo es poner parches sobre un problema y no estás atacando el problema si tienes un problema atácalo lógicamente pues oye si tú quieres crear una zona para que las mujeres se puedan sentir más seguras si sienten esa inseguridad está bien pero hay que suplementarlo con una serie de medidas para que al año siguiente no tengas que crear esa zona porque no haga falta ¿no? No lo sé o hagamos una zona para enjaular a los hombres Por último ya está bien el discurso de es que si un hombre pega a su mujer es violencia de género pero si la mujer lo hace a su pareja al hombre eso por qué no es violencia de género desgraciadamente estamos aquí tratando este tema porque los casos de violencia hacia las mujeres son muchísimo muchísimo mayores que hacia los hombres porque entonces el momento en el momento en el que esas agresiones hacia las mujeres no sean como estamos hablando hoy noticia que todavía queda mucho tiempo entonces entonces hablaremos de violencia doméstica que es lo que sería o no pero hasta entonces por favor ese discurso también vamos a dejarlo atrás y seguramente sería bueno para todos especialmente para nosotros los medios de comunicación yo el primero me pongo que a veces en lugar de contar un hecho hacemos un pequeño cortometraje con datos con detalles con morbo con incidentes que no son necesarios lo hacemos todos seguramente con imágenes incluso yo me quedaba horrorizado cuando la familia de Yanaker pedía por favor que no ponga la imagen de su hija envuelta en sábanas porque y tenían toda la razón es que es verdad tú estás en tu casa viendo la televisión y ves a tu hija en una sábana que la madre está viendo los informativos quiero decir es que es terrible ahora claro si a mí me llegan unas imágenes ahora de un señor que le han violado que le han cortado en trozos y me dan los trozos y lo pongo dirán qué horror porque lo pone pero es que luego la gente lo ve es que luego la gente ve los trozos cortados ahí y dicen que fíjate ya han puesto tal trozo qué pasa con el vídeo de la manada que un programa de televisión se fulminó de inmediato porque se emitió el vídeo de la manada como ella estaba y quiero decir es que luego la gente lo ve bueno pero aquí hay que tener un mínimo de sentido de responsabilidad y el director de un programa de televisión tiene que no permitir en mi forma de verlo debería primer la responsabilidad no el morbo es que es así de claro a la gente lo ve bueno pues no lo enseñes si no lo enseñas no lo ve la gente otra de las cosas que dice Miguel Lorente respecto al tema de los medios es que dice que a veces parece que hay un efecto llamada que cuando se produce un asesinato al de pocos días se produce otro totalmente él hizo un estudio con la universidad de Granada con el departamento de estadística y efectivamente si vieron que había una repetición que estaba más allá de lo aleatorio que si que se daba un patrón de asesinato machista al de 10 días de otro asesinato machista y él decía eso no significa que en los medios no se tenga que contar lo que está pasando no se tenga que contar que ha habido que ha habido un asesinato machista pero es esencial el cómo se cuenta claro eso es esencial porque la forma en cada momento más o menos él calcula que hay entre en estos momentos entre 15 y 20 hombres que se están planteando no fantaseando sino planteándose seriamente asesinar a su mujer o a su exmujer en estos momentos cuando ese hombre ve en la televisión que otro lo ha hecho dice ah pues lo ha hecho y sale y la mujer y hasta allá me la ha cargado y salen los vecinos y que hombre más bueno pues si es un hijo estupendo pues si es un hombre excelente pues no me puedo entender que se le ha podido pasar por la cabeza que locura la ha dado si es un chaval más majo ellos van animándose hay que tener mucho cuidado con el tratamiento que se hace de estos casos dejar muy claro lo miserable que es esa persona que lo ha hecho porque ya te digo la cuestión no es no contar lo que está pasando sino tener una responsabilidad en la forma de contarlo y cuántas mujeres seguramente también su niña estarán ahora mismo en su casa pensando que su marido mañana les puede matar porque en el fondo ellas tienen esa sensación en la cabeza un día me va a matar un día me va a matar eso cuántos te lo hemos oído decir seguramente que no es una sensación se lo habrá dicho mil veces y lo habrá intentado alguna otra un día te mataré todo esto se te queda adentro tiene que ser terrible pero también es terrible lo que acabas de decir que hay 15 hombres ahora mismo planteándose seriamente matar a su pareja claro es que ¿qué podemos hacer? ¿cuál es la quiero decir ¿dónde está el camino a llegar a esos hombres? seguramente en que su mujer primero denuncie lo que decía Aitana es importantísimo esa pasta para esas mujeres pasta porque la pasta hace falta para educarnos a todas a toda la sociedad a todos los estamentos es que es esencial si una mujer en ese momento una mujer tuviera la seguridad de que su vida se soluciona al día siguiente de denunciar a un marido agresor ¿cuántas denuncias habría mañana? pues más habría no, no más no miles y miles y miles habría muchas mujeres que todavía no denunciarían porque están sometidas a un proceso psicológico porque todavía no han llegado al punto de plantearse voy a denunciar pero es que del punto voy a denunciar al punto denuncio hay también otro proceso y es vale ¿y a dónde voy con los niños? ¿qué hago? si tuvieran la garantía de que tienen una seguridad al día después de denunciar ¿cuántas mujeres dirían oye yo no voy a aguantar ni un día más esto? pero es que claro es que es una realidad es demagógico muchas veces decir claro pero es que es una realidad es que es verdad es que las mujeres no pueden vivir al día siguiente después de denunciar porque no tienen ni trabajo ni medios económicos ni dónde ir ni qué hacen con los hijos el marido está en su casa la familia a veces el entorno no es seguramente tu mejor ayuda para muchos casos ¿no? en fin miles de casos cada una sabrá en su casa pero cuantas dirán sí, sí eso es muy fácil decir ¿no? que denuncie pero es que mire usted la vida que tengo yo mire lo que me espera al día siguiente ¿no? a ver quién denuncia y quién sigue su vida como puede entre comillas hay que hacer un catálogo de servicios de protocolos de recursos bueno vamos a hacer una parada y a la vuelta hablamos de más cosas por cierto no quiero dejar de decir que sigue desaparecido el joven del Gorbea John Bárcena se ha suspendido a la búsqueda hoy también hace un rato porque ya al llegar la noche es todo más complicado y son ya tres días los que lleva desde el sábado sábado, domingo, lunes tres noches ya desaparecido en el Gorbea que yo tenía la sensación de que Gorbea no es un sitio como para la búsqueda es relativamente fácil ¿no? pues parece pero bueno por lo menos no está haciendo demasiado frío es no sé no sé es muy raro que no aparezca si es verdad tres días se puede estar en un sitio quizá desorientado quizá que no sepa muy bien dónde está o que se ha dado un golpe y puede estar a pedir el conocimiento cosas de esas ¿no? por pensar lo mejor quiero decir ¿no? por pensar lo mejor pero bueno 19 años también que quieras que no hoy hablaban de la familia y de la madre que debía estar pues con muchísima a ver cómo van a estar pero por favor se pedía un poco a los medios tratar el tema con cierta tranquilidad bueno pues ojalá que podamos contar que todo ha sido un susto y que se ha dado un golpe o que se ha desorientado cualquier cosa de estas y que vuelva prontito a casa y vuelva a su casa es terrible pero no os dais cuenta de que a veces cuando pasas sin querer pensamos siempre somos negativos ¿verdad? quizá por lo que vemos ¿no? al final es difícil ser optimista ¿no? cuando falta alguien y pasan los días ¿no? es difícil ser optimista fíjate que con el caso de los niños que se había llevado el hombre este que los tenía secuestrados pues yo no sabía que ya por fin los habían conseguido quitar de las manos del maltratador pero yo ya la verdad es que pues te pones en lo peor sinceramente tenía toda la pinta de lo contrario en ese caso desde luego vamos a la vuelta seguimos daremos un reloj rápido creo que teníamos que hablar un poco del tema de este tema de la violencia sobre todo por tener la sensación de que de que somos conscientes de que hay que hacer cosas ¿no? de que hay que hay que empezar a moverse un poco más todos sin excepción todos y que ahora que empezamos un nuevo año y no hay propósitos de cambios de nuevas esto pues que tengamos en cuenta cuántas personas no lo pueden hacer porque viven en su casa atemorizadas o son víctimas de cualquier tipo de agresión violencia o de cualquier tipo de ojo de trato vejatorio humillante de hacerse sentir menos todas estas cosas que son agresiones también no lo olvidemos nunca venimos ahora que nervios que nervios una dos tres comer cuatro cinco vaya seis alcalde siete ocho a ver todos nueve diez once y doce toriona feliz año Solo 699 euros. Retirada de bañera antigua. Albañilería. Rematado. Mano de obra. Material de primera calidad. Ecoducha Crea. La mayoría solo nos imita. Llámenos. Ecoducha. En Grupo Geonor somos especialistas en la rehabilitación de edificios, fachadas, tejados, instalación de ascensores. Hacemos un estudio gratuito con todos los costes de la obra y de las ayudas que se pueden obtener. Puedes ahorrar mucho dinero del presupuesto de la obra gracias a las subvenciones a las que te puedes acoger. Financiamos a los vecinos que puedan tener problemas económicos. Grupo Geonor. Infórmese sin compromiso en el 94. 407 54 58. Bienvenidos a la junta de accionistas más grande del mundo. Estamos presentes. Ahora mismo 1.148.576.7778 vizcaitarras. En estos 110 años hemos pasado momentos buenos y otros no tanto. Pero el balance es muy positivo. Porque siempre hemos sabido anticiparnos al futuro para hacer de Vizcaya un lugar mejor para todos. y que es increíble. Que nervios, que nervios. Una. Una. Dos. 2, 3, comer, 4, 5, vaya, 6, alcalde, 7, 8, a ver todos, 9, 10, 11, ¡Y 12! ¡Soriona! ¡Feliz año! Bueno, parece que he comido 500 uvas y solamente comí 12, ¿eh? Tanto verlo, tanto verlo. Una experiencia muy... Bueno, hay que decir una cosa, a mí no me gusta engañar, ¿eh? Esto pertenece a la gala que hicimos el 20... ¿qué de diciembre? El día 2 de diciembre. Era una sorpresa para los invitados, que estaba ahí el consorcio, estaban, bueno, los portavoces de nuestro ayuntamiento, el alcalde, muchísima gente, y nadie sabía nada y quisimos, como la gala se emitía en Nochevieja, la emitimos esta Nochevieja, pues quisimos hacer las campanadas, ¿no? Un poco como sorpresa a todo el mundo, que nadie lo sabía, y lo hicimos y lo emitimos en Nochevieja. O sea, que en directo las campanadas nunca las hemos dado, pero lo haremos, lo haremos algún año, ¿no? En el ayuntamiento, en algún sea en vuestras casas, si me invitáis, un día voy y os doy las campanadas en directo. Yo por una cena os doy las campanadas. Bueno, y fue una experiencia, pues, muy divertida, la verdad. Gracias a toda la gente que nos vio en Nochevieja, porque Nochevieja es una noche en la que alguien, todo el mundo más o menos, pone alguna cadena para ver las cosas, ¿no? Bueno, pues que nos hayan visto algunos, nos encanta. Bueno, habéis planteado muchas cosas. ¿Alguien tiene especial interés en que no marchase de aquí sin decir algo de lo que me habéis planteado? Tres, dos, uno... Sí, yo me encantaría decir, por supuesto, que muy positivo que los vizcaínos hayan valorado con un notable a la gestión de la Diputación Foral de Vizcaya y... ¿En general o en algo en particular? En general. ¿Gestión general? En la gestión, si hablamos de porcentajes, concretamente el 56,5 hablaba de que la gestión les parecía buena, es muy positivo, el 15,1% muy buena y solamente el 2% hablaba de mala y 0,8% muy mala. Que justamente ha venido esta noche. No, no creo que lo valoren como muy mala la gestión. Bueno, yo tengo aquí a Adrián que te está mirando con una cara... ¿no? ¿o qué? No, bueno, yo lo que digo es que creo que en Vizcaya en concreto no tenemos con qué comparar. Han estado siempre los mismos en la Diputación. Entonces es muy difícil valorar cuando algo va bien o cuando algo va mal. Es indudable que en Vizcaya no van mal las cosas. Pero cuando no tenemos con qué comparar se hace muy difícil valorar y poder tener... Adrián, si me hablas en Vizcaya, vale, podemos pasar si quieres a Guipúzcoa y entonces valoramos cómo ha salido de escaldado, en este caso, E.H. Bildu, después de pasar por Diputación y por esto, ¿no? Sí, sí, hablemos. Para ver la valoración de los ciudadanos que en cuanto entraron volvieron a salir. ¿Quieres que hablemos de Guipúzcoa? Podemos hablar mucho de Guipúzcoa. No, bueno, en este caso está hablando de la Diputación... En este caso está hablando de la Diputación... Podemos hablar de las basuras, que luego mucha leña se le da a Bildu con las basuras. Y luego empiezas a ver cómo noticias vienen de Europa diciendo el modelo de basuras de Bildu es al que tenemos que aspirar en el futuro. Luego ves noticias de pueblos en Guipúzcoa en los que el PNV animó a la gente a tirar mierda a la calle y ahora no les importa tanto la basura. O sea, si quieres, podemos hablar de Guipúzcoa. Yo lo que digo es que en Vizcaya, por desgracia, no hemos cambiado. Llevamos 40 años con el mismo partido. Y creo que es bueno en toda democracia que haya alternancia. Entonces lo que digo es que en Vizcaya, evidentemente, no voy a banalizar nuestra situación con fin de hacer un beneficio, porque no estamos en eso, lo que sí que estoy diciendo es que la gente lo valora muy bien y yo también digo que la gente tiene derecho a poder ver una alternativa. Y tanto que te gusta a ti decir que en Bildu salimos, pues mira, por lo menos la gente en Guipúzcoa, históricamente en Guipúzcoa ha habido mucho cambio. Y parece ser, según las últimas encuestas, que el PNV seguiría en la Diputación Foral de Vizcaya porque además subiría en dos apoderados. ¿Cómo te mira a Itana? Pasaría de 23 a 25 apoderados. Igual ya no les necesitan más, oye. No, estaba pensando, bueno, que es verdad que ha dicho Adrián que siempre ha estado el mismo partido en la Diputación Foral, pero bueno, que compartimos, cogobernamos, estamos nosotros también en la Diputación Foral y uno de los servicios que más se valora es transportes, de las áreas mejor valoradas por la ciudadanía, es transportes que precisamente la lleva Vicente Reyes, que es miembro nuestro del Partido Socialista. Y bueno, la gestión socialista también se está haciendo notar. Y bueno, pues no le miraba con más cara, estaba pensando en eso. ¿En cambio en transportes? Yo, Jaza y Suriñe. Nosotras pensamos que... No, no, todos, todos, hablar todos. Es una institución que no es nada participativa, que es muy opaca en la gestión, en el acceso a la información. Nuestras fronteras se quejan constantemente de que hay muchos temas internos de la propia Diputación de los que se enteran por la prensa. Que igual la gente, por eso no sabe muchas cosas, no sabe que se están externalizando muchos servicios que antes se ejercían desde el propio funcionariado y que su recaudación aumenta mucho más que lo que se invierte en sus presupuestos. Que, bueno, pues estupendo que tengan ese dinero, pero bueno, que hay que utilizarlo para las vizcaínas y los vizcaínos. Esa es nuestra percepción. Jaza. Claro, yo estaba escuchando lo que estabais diciendo. Me ha sorprendido Aitana, que, oye, se está haciendo recurrente cada vez más, y no creo que sea porque se acercan dentro de un año y pico elecciones municipales y forales, y el Partido Socialista tendrá que dar cuenta ante sus votantes de los años que ha estado ayudando al Partido Nacionalista Vasco a ejercer ese rodillo que está llevando. Pero cada vez se hacen más patentes esas, no críticas, pero esos detalles. Oye, pero que cogobernamos, que el porcentaje más alto yo... Quería decir de lo que estabais diciendo, que es cierto los porcentajes que habéis dicho, pero claro, es que es una encuesta que ha hecho Guisáquer para la Diputación Foral de Vizcaya. Y lo único que conocemos, todos los vizcaínos, salvo parece ser el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, son tres pinceladas, que son las que publicó de ella y en las que ponía ampliaremos detalles, porque yo conocía los porcentajes de bueno, muy bueno, regular, malo, conocía la valoración que se hace a la Diputación, que creo que es casi un notable, un 6, 80 y pico por ciento, casi un 7 por ciento, que sería un notable, pero por ejemplo desconocía que se valora con un 70, que el departamento... Yo no la he encontrado. Sí, sí está publicado. Lo hemos estado buscando y no la he encontrado. Yo sé que de ella, es una publicación que hace de ella hace tres días, y habla de que se ampliará detalles. De ella no ha ampliado detalles. Por lo tanto, yo he buscado, de verdad, la página de Guisáquer y no sale. Y luego, uno de los datos que a mí me sorprenden, está claro que los números son los que son. Yo no comparto... Está claro que los vizcaínos no hemos conocido otra cosa, pero los vizcaínos ejercen su derecho cada cuatro años. Podemos discutir si es mucho tiempo, poco tiempo. Ha elegido que el Partido Nacionalista Vasco, junto al Partido Socialista, pues nos gobiernen, y eso hay que respetarlo, y luego tendrán que rendir cuentas. Un dato que demandaban, que se os ha olvidado, es que el 70%, que eso sale en ese detalle de ella, el 70% de la gente encuestada pide mayores políticas de promoción del empleo. Y luego, que esta es una encuesta que se ha hecho antes de la aprobación de los presupuestos en la diputación, que han sido unos presupuestos que... Pues oye, yo entiendo lo que acabo de decir, tenéis mayoría absoluta, al final, pues una mayoría absoluta permite que los partidos puedan aprobar sin necesidad de pactar con los demás. Pero yo creo que el diputado general y el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista en Vizcaya se están acomodando. Se están acomodando porque no ha habido una actitud negociadora con la oposición. No ha habido. Y, oye, para muestra un botón, de 140 enmiendas que ha presentado el Partido Popular por valor de 35 millones de euros, se han aprobado dos enmiendas por valor de 75.000. A mí eso me da dos lecturas posibles. Una, que las 138 enmiendas restantes eran disparates o que no ha habido una actitud de aprobar más enmiendas para conseguir una abstención. Pero es que no solo ha pasado... Respuesta rápida que quiero cambiar de tema. Yo simplemente un detalle. Que os quiero plantear un tema yo que se me había olvidado y os lo quiero plantear yo. Es que a veces se habla del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista como un mismo ente. Y no lo somos. Y tenemos muchas discrepancias. Somos partidos distintos con nuestra propia historia y nuestros propios principios que en muchas ocasiones no coinciden. Entonces, hombre, rodillo, rodillo, no. Para empezar, ya hay dos partidos que se han puesto de acuerdo para sacar unos presupuestos adelante. O sea, quiero decir, ya hay una negociación entre dos partidos. Entonces, no es que haya una mayoría absoluta. No es que haya un partido que a fuerza con sus solos votos pueda aprobar. No, perdón. Ya hay dos partidos con tradiciones muy distintas que aprueban unos presupuestos. Y hay que decir que la ciudadanía vasca, el pacto que mejor valora, es precisamente el que se da... El Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. Pero si nadie ha puesto en duda eso. No, 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 pero como has hablado de rodillo, es que no hay rodillo, porque ya hay... Sí, y falta de espíritu. No, yo he hablado de rodillo y falta de espíritu de querer llegar a acuerdos. ¿Qué ha sucedido en el gobierno vasco? En el gobierno vasco ha habido una voluntad de todas las partes, de los partidos del gobierno vasco, son Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista, y, en este caso, el Partido Popular, de llegar a un acuerdo para sacar adelante unos presupuestos. ¿Por qué? Porque el equipo que estaba en el gobierno no tenía esa mayoría absoluta. Yo conozco otros casos, como es el Ayuntamiento de Bilbao, donde este año, ya lo hablamos en otros programas, no ha habido esa voluntad. Ha habido municipios, te puedo poner un montón de casos, en los que sí ha habido esa voluntad de llegar a acuerdos, incluso teniendo esa mayoría absoluta. Entonces, yo lo que transmito es que da la sensación de que hay cierta comodidad de, oye, como nos ponemos de acuerdo, tú bien lo has dicho, nos ponemos de acuerdo entre nosotros dos, y a toda la oposición la obviamos. Entonces, no me gusta porque dices, está muy bien valorado. Está claro, yo no voy a poner en duda ni la encuesta, ni las valoraciones de las personas, pero creo que nos estamos, creo que el equipo de gobierno, el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista, se están acomodando y están dejando de ver que hay otras realidades en Vizcaya que representan otros grupos políticos, otras sensibilidades, que también hay que escuchar. Y yo he echado en falta, mi partido ha echado en falta, que para estos presupuestos no se haya llegado a ese acuerdo. Estamos hablando, oye, de 140 enmiendas. O sea, mira, es que os hemos querido aprobar 40 y os han parecido pocas. Pues oye, ahí ya podríamos discutir, pero de 140, dos, cuando en otras instituciones se han llegado a acuerdos, cuando en el gobierno vasco se han llegado a acuerdos... Termina, por favor, Yaza. No, no. No así. Yo quería decir que la sensación que tiene mi partido es que es una falta de voluntad para llegar a acuerdos, que es lo que hemos echado en falta. Qué obediente. No, se termina y ha terminado. Lo que quiero decir muy brevemente era que decía Aitana que el PSOE y el PNV tienen tradiciones políticas diferentes, es evidente. A mí me gustaba el PSOE que pactaba con Bildu políticas fiscales, no el PSOE que las pacta con el PP. En 2011 el PSOE pactó políticas fiscales con Bildu y Puzkoa, el PSOE ahora las pacta con el PNV y con el PP. No te niego que tengáis historias diferentes, pero en la actualidad os parecéis muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pues fíjate que sobre eso hay una cosa muy curiosa. Hace poco... Me fijo, me fijo. A ver. Reformamos el impuesto de sociedades y es verdad que se ha bajado el tipo nominal, pero el tipo efectivo ha subido. Y es muy curioso porque desde E.H. Bildu en las juntas generales de Vizcaya se demandaba eso. Se decía que mientras subiese el tipo nominal ellos estarían dispuestos a un pacto. Entonces, bueno, yo ahí, en este caso concreto, Adrián, tengo que decir que en cuanto al pacto de políticas fiscales creo que ahí... No, más allá del impuesto de las sociedades. No, sí, 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 pero bueno, a mí es que me parece el fundamental porque es la redistribución del capital por excelencia, quiero decir, porque es donde tributan las empresas, donde tributan los capitales, la gente que de verdad maneja la pasta en este país. Entonces, a mí eso me parece muy importante. Y entonces, pues bueno, quiero decir que en ese caso concreto específicamente creo que es a vosotros a quien os ha faltado un poco de querer sumaros, igual porque no queríais esa foto o qué, pero vamos... Pero es que en política fiscal no quiero fotos con el PP, es que lo siento. Pero es que no se trata de la foto, ese es el problema. El problema es que os preocupa más la foto que la política efectiva, porque el tipo efectivo subía y era lo que ellos pedían. No hay mayor... Eso que estás haciendo es intentar justificar un pacto... Ah, no, no, no. Bueno, sí, sí, lo justifico, pero ¿por qué es bueno? Es evidente que tú y yo tenemos que estar en política, pero también es evidente que tenemos muchas cosas en contrario, y es natural. Pero lo que jamás te voy a decir yo es que no quiero compartir una foto con E.H. Bildu ni en política fiscal ni en otra cosa, porque eso se llama... Escúchame, eso se llama... No, 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 no. Pero es que es ideología, es que es ideología, pero hay que ver los programas, los programas están para cumplirlos, no para presentar las elecciones y luego pasártelos por el forro. Y si miras los programas de E.H. Bildu y PP son diferentes. Déjame que te diga una cosa. Creo que es algo muy natural lo que estoy diciendo. Me estás dejando. Lo que te quiero decir es que lo más importante en política es el acuerdo entre diferentes. El acuerdo entre diferentes, porque al final lo que tenemos que pensar... Pero el acuerdo entre... Déjame terminar, por favor. Al final lo que tenemos que pensar es que los que tienen que ganar son los ciudadanos. Lógicamente, y a nadie de los que nos está escuchando y de los que estamos aquí, se le escapa que las políticas fiscales que puede tener el Partido Popular y E.H. Bildu son totalmente antagónicas, pero lo que no se puede hacer es ir con la primicia de decir, como se te ha escuchado hace un momento, yo no quiero estar en esa foto. Yo quiero estar en la foto... Perdón, yo no he dicho eso. Y has dicho que no te gustaría compartir una foto en política fiscal con el PP. Y si lo que planteas es bueno para los ciudadanos, ¿por qué no? Yo es que no me planteo no estar en una foto. Esto de estar bueno para los ciudadanos es tu forma de verlo. Sí, pero sentarse en una mesa de negociación... Yo no he dicho eso. No, no, perdón. Yo lo que he dicho es que hay que tener en cuenta ideología y programas. Adrián, explícame qué hay de malo en el acuerdo que se ha llegado en Pará. ¿Qué hay de malo? Pues que para mí... En la rebaja del impuesto de sociedades. Explícame qué hay de malo. ¿Y el IRPF? ¿Vamos del IRP también? Eso todavía no está... Yo lo que te estoy diciendo es que para mí los impuestos tienen que tener otra forma... O sea, a ver, que ahora me estáis echando a mí en culpa que quiera defender... ¿Cómo es que hay de malo? A ver... Yo te estoy preguntando para que nos lo expliques. No, no, no. O sea, ¿qué hay de malo de que antes las empresas en Euskadi tuvieran que pagar un 28% mientras en el resto de España pagaban un 25%, ¿qué hay de malo de que ahora se baje a un 24%? Si eso lo que va a hacer es más atractiva nuestra tierra para que las empresas vengan a emprender y al final las que generan empleo no se nos puede ocultar que son las empresas. Ese discurso nos lo sabemos de memoria que las empresas bajando los impuestos se generan más riqueza. Y también la crisis nos demuestra... Yo lo que te estoy diciendo es que habéis sacado una frase con texto y Aitana me dice no, es que no hay nada de malo en esta... No, no. Yo es que lo que creo es que los partidos en las épocas en las que a la política se le acusa tanto de pasar de la ciudadanía es ser fiel a sus programas y es ser fiel a sus ideas y justificar, justificar... Yo lo veo así, lo siento, pero yo lo veo así. Justificar... Bueno, pues yo lo veo así. Justificar, no justificar, no ceñirse tanto a su programa por el bien común, por llegar a un acuerdo, pues yo lo siento, yo lo siento, pero yo creo que hay que ser más coherente, hay que ser más coherente con lo que cada uno se presenta a las elecciones. Pero si precisamente yo... Y tú valoras más una foto de todos y yo igual valoro más cumplir más mi palabra. Pero si aquí la... Yo no valoro una foto de todos, lo que valoro es el bienestar de los ciudadanos. Pero si en la reforma del impuesto de sociedades, a mí quien me parecía que podía sentirse más incómodo era el Partido Popular por una razón, y es que si bien se baja el tipo nominal al 24%, sube el tipo efectivo y era algo en lo que yo entendía que E.H. Bildu, y así lo habían dicho en plenos anteriores, estaba de acuerdo, en plenos anteriores ya los habían dicho, bueno, si baja el tipo nominal, pero sube el tipo efectivo, todo bien, todo de acuerdo. Y, joe, hacemos esa reforma y es E.H. Bildu quien no se suma. No solo se cambia el impuesto de sociedades y aparte, yo creo que a la gente, la foto le queda muy clara cuando el PNV, PSOE y PP aprueban los presupuestos, sobre todo de política fiscal. Adrián, es muy grave que un partido político se quede con quienes, entre quienes se ha pactado y no que se ha pactado. Creo que muchas veces el quién te explica el qué. Porque el efecto es el qué se ha pactado, no entre quienes. Y lo bonito de la política es, entre diferentes, conseguir cosas para... Y por eso aceptáis todas las del PP y ninguna de E.H. Bildu, ¿no? Eso también es el pacto entre diferentes. Efectivamente, más motivos para igual no colaborar tanto con ellos. O sea, cuando se hace... Una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Yo solo digo que no podemos vender el acuerdo entre diferentes con el acuerdo entre lo que ya habíamos pactado y lo vendemos como acuerdo entre diferentes. Pero si es que en el ayuntamiento le ponemos puntos suspensivos porque seguiremos hablando de todo esto, incluso de las pensiones, de la situación económica, de todo esto. No quería dejar de deciros que hemos empezado el año 2018 siendo aquí, en el País Vasco, mil más, mil vascos más. Dos millones 176 mil hay ahora. Esta subida viene motivada por la inmigración porque aumentan las defunciones y baja la natalidad. Es decir, muere más gente y nacen menos niños. Claro, lo de los niños es casi casi incomprensible. A ver qué tiene hijos hoy en día. Pues algún adelantado de estos muy atrevidos porque es complicado. Y este año conoceremos y además ocuparán muchísimas portadas la solución de sentencia de casos como el de Urdangarín, Bárcenas, Rato, Chávez, Griñán. Esos no están en prisión preventiva. ¿Qué van a...? Ninguno. Bueno, Bárcenas sí, ¿no? En Cataluña hay cuatro que sí. No, Bárcenas no. Bárcenas tampoco, será que es que salió. Que van a cumplir, que van a tener sentencia. Y el primero va a ser que va a ser de sentencia y entiendo que ocupará muchísimas... Y que por cierto hemos visto a Alfonso Alonso compartiendo potes con Urdangarín y con las infantas. En Vitoria han estado celebrando porque la familia Urdangarín vive en Vitoria y cada noche vieja siempre se reúnen. Bueno, es una cosa familiar entiendo yo, ¿no? Alfonso Alonso... No, no, digo lo de Urdangarín con su... No, Alfonso Alonso no. Yo ahí tengo que decir una cosa. Yo no conocía esa noticia porque no la había visto, pero yo creo que es muy importante y no en este caso porque sea Alfonso Alonso que es el presidente de mi partido, sino porque sepamos diferenciar muchas veces lo personal de lo público. Yo estoy de acuerdo que hasta que se le condene Iñaki Urdangarín es una persona que lo hablábamos antes, tiene una presunción, está claro que hay muchísimos indicios, lo hablábamos antes también con el presunto asesino, pero bueno, yo soy de los que pienso que no se puede criminalizar a un político porque haya estado tomándose algo... No, pero sí que debiera haber sido más prudente y estando... Si no lo estamos criminalizando ni queremos meter a Alfonso Alonso en la cárcel por tomarse unos vinos con Iñaki Urdangarín. Decimos que es horroroso, horroroso, políticamente, éticamente y de cara a la ciudadanía. Te voy a poner un ejemplo. Cuando un político, o sea, cuando sale un político de algún partido, sobre todo aquí en Euskadi, haciéndose una foto en un homenaje a un terrorista que sí ha sido condenado por privar de la vida a una persona, eso no nos parece horroroso, nadie lo critica. Estamos viendo... Pues vosotros bien que lo criticáis. Pues es que hay que criticarlo. Estamos viendo que hay numerosos actos de enaltecimiento del terrorismo. Por ser un poco morboso. Hazael, por ser un poco morboso. ¿Esto cómo sucede? Es decir, ¿quién llama a quién? Se encuentran por la calle, llama a Urdangarín y le llama a Fernando Alonso, a Alonso le llama a él a Urdangarín, porque igual coinciden... Yo tengo amigos en Vitoria, amigos y además muy amigos, que me cuentan que Urdangarín y la Infanta pasean por Vitoria con total normalidad. Han estado en sitios muy céntricos de Vitoria, en restaurantes muy conocidos, en la plaza, han ido... Bueno, no se han escondido, se han dejado ver. Y que es habitual verles en Nochevieja todos los años, porque siempre vienen en Nochevieja a Vitoria. Claro, no es la misma esta Nochevieja que la de hace 10 años, evidentemente. Ahora pasean seguramente de otra manera. Pero lo que no sé es si ese encuentro es fortuito, programado, si se llaman por teléfono, porque yo realmente no tengo muy claro qué relación puede tener... Lo que hablaban era que Alfonso Alonso ha sido alcalde de Vitoria y cuando Urdangarín pasaba ciertos momentos por Vitoria, pues sí que por el trato que en aquel entonces podía tener con Urdangarín, pues que había quedado una amistad y que por eso estaban compartiendo potes. Quizá más con la familia incluso. Y yo comparto las opiniones que aquí se ha dado que estando como está la situación con Urdangarín, simplemente por ética, vamos a decir, como político, pues no, no procede compartir ni un voto con Urdangarín. conocéis a Donnella Miss, Roma, Calderón y La Prohibida, son las tres drag queens que van a estar en la cabalgata de Reyes el viernes, pero en Madrid, en Vallecas, y la que se ha montado porque van a ser estas tres mujeres en una de las carrozas. Definitivamente no irán vestidas de drag queens porque el ayuntamiento ha considerado que podía ser para los niños, tal, tal, pero irán con trajes llamativos. ¿Qué os parece? Pues muy bien. Pues bien. Pues bien, que vistan como les parezca oportuno. Si está Bofe Esponja en la cabalgata de Reyes, pues ¿por qué no va a haber algo de diversidad más, ¿no? O sea, quiero decir, porque yo he oído decir, no, es que hay que respetar las tradiciones y digo, hombre, si me dices que la habéis mantenido en Poluta, que es muy respetuosa con todo el mundo y que continúa siendo tal, pues bueno, igual podríamos discutirlo, pero quiero decir, que es que se pasea Bofe Esponja todos los años. Que no es que en lugar de Melchor, Gaspar y Baltasar van a ir la prohibida Roma Calderón y no, no, es una de las carrozas, claro, que Melchor, Gaspar y Baltasar salen también como figuras. Me cuenta que no van llamativos Melchor para ir a Baltasar. Pues fíjate, son tres drag queens también si te lo miras bien. Lo que se ve aquí es que hay gente que tiene claro que a Carmena no le dejan pasar ni una. Porque no es la primera vez que pasa esto con las cabalgatas y con símbolos religiosos, ¿no? No te lo perdonaré jamás, Carmena. Exacto. Efectivamente, bueno, lo digo porque el argumento de los niños, que los niños puede parecer un poco raro, los niños van a ver a Melchor para ir a Baltasar como siempre, lo que pasa que en las demás carrozas pues hay diversidad. Bueno, creo que es una forma también de normalizar, ¿por qué no? En una carroza personas que pueden representar para mucha gente sus reinas magas o como las quieran llamar. Estaría bueno, ¿no? Y ya está. Aquí no sé quiénes van porque yo no soy muy seguidora de las cabalgatas. Pues yo sí desconozco a los que van. Pero no solo van los reyes magos, o sea, hay más carrozas, hay más fiesta, hay más... No sé quiénes vendrán, pero seguro que hay otros personajes. Porque además hay personajes de cuento de Disney también. Yo recuerdo el año pasado, creo que recuerdo que estaba La Sirenita o no me acuerdo quién, ¿no? Sí, 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 sí. Yo voy por ver a Los Pajes, te voy a decir. No os perdéis, ¿Los Pajes son...? Y luego Cortilandia. Estupendos. Cortilandia... Ah, bueno, eso es otra historia. ¿Quién? ¿Los Pajes son los divinos? No, no, yo eso no... ¿Hace años tú te fijabas en Los Pajes? No, yo hablaba de Adrián, de lo que decía del Cortilandia, de toda la... Ah, lo de Cortilandia. Que yo tenía que ir a los Pajes ahí al corte inglés, que estaban siempre... Es verdad, que daban los regalos a los niños. Era más bonito el escopárate que ponía... Sigue habiendo una... No, yo me acuerdo desde pequeña que iba a haber... No solo iba a eso, era Cortilandia, Cortilandia, ¿no? Ahora lo que hay para los niños es o Lencheros, reyes magos, no sé qué, todo el día para comprar cosas. Así que si quieres hacerme un regalo en Reyes, yo encantado, que ellos son muy de Reyes. Gracias, Aitana, gracias, Nerea. Bien, Suriñe, primera noche. Muy bien, yo encantada de estar aquí. Pues aquí te esperamos cuando quieras. Gracias, Hazael, gracias, Adrián. Feliz año a los cinco. Nos seguiremos viendo y seguiremos hablando de esto y de otras muchísimas cosas más que son naturalidad y que son noticia, pero fundamentalmente de lo que te interesa, a ti que nos ves, que sabemos y sabes que siempre nos gusta hablar de cosas que forman parte de nuestro día a día porque todos ellos tengo la suerte de que son además de vinculados a la política, son ciudadanos que viven en el día a día y conocen muy bien lo que pasa en la calle. Feliz noche, venimos mañana a las 10 en punto como cada noche. Abur. Abur.